Esa manase Cuando fue rechazado por sus hermanos José vino a ser salvador del mundo Cuando fue rechazado por sus hermanos José vino a ser salvador del mundo Y cuando los años de abundancia pasaron Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra Era el hermano que ellos habían rechazado Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra Era el hermano que ellos habían rechazado En este tiempo ha cenado una gentil Era la esposa de José Humanas es y Efraín Dios habló de los pueblos Y cuando Israel los bendecía Dios por medio de la cruz Puso primero a él Y después a manase Y después a manase La novia gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz del Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Y en ese tiempo hace tanto un ángel gentil era la esposa de José, comandarse y hebra y el cabrón de los pueblos. Y cuando Israel los bendecía a Dios por medio de la cruz, hizo primero a Israel y después a Maná. 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 José, la amiga de José. Me divencia en la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del rey como el Señor Jesús. Jesús, rechazado y bendito por sus hermanos, como el Señor Jesús. José, de la visión, un beso fue libre, pero el propicio es un beso de la luz, un ladrón, el saludo del otro mundo. José, de la visión, un beso fue libre, pero el propicio es un beso de la luz, un ladrón, el saludo del otro mundo. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, paro de dolores, experimentado en quebrado. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, paro de dolores, experimentado en quebrado. Le preguntarán queridas son estas en tus manos, y Él responderá con ellas. Fui herido, en la casa de mis amigos, el rezo será con ellas. Fui herido, en la casa de mis amigos. Fui herido, en la casa de mis amigos. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer, la mayor destrucción para el país, no, y después va a nacer. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer, la mayor destrucción para el país, no, y después va a nacer. En aquel día habrá ganado el que no sale, y la tierra lamentará cada lindaje por sí. En aquel día habrá ganado el que no sale, y la tierra lamentará cada lindaje por sí. Y mirarán cada lindas quien traspasaron, y llorarán como señoras, por hijo de mi género, afligiéndose por el Mesías, como quien se afligió por el primogénito. En aquel día habrá ganado el que no sale, y la tierra lamentará cada lindaje por sí. En aquel día habrá ganado el que no sale, y la tierra lamentará cada lindaje por sí. Y mirará ganado el que no sale, y la tierra lamentará cada lindaje por sí. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el frío Ténito. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el frío Ténito. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el frío Ténito. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el frío Ténito. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el frío Ténito. Apliéndose por el Mesías, como Perú sabía, por el Mesías. Apliéndose 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 por el Mesías. En aquel día habrá cañado en Jerusalén y la tierra lamentará a la linda de por sí. En aquel día habrá cañado en Jerusalén y la tierra lamentará a la linda de por sí. En aquel día habrá cañado en Jerusalén y la tierra lamentará a la linda de por sí. En aquel día habrá cañado en Jerusalén y la tierra lamentará a la linda de por sí. En aquel día habrá cañado en Jerusalén y la tierra lamentará a la linda de por sí. ¡Gracias! 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 Amén hermanos y hermanas Que el Señor Jesucristo los bendiga Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes Que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones Y en esta tarde vamos a darle gracias Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial Que nos abra nuestra sabiduría y nuestro entendimiento Gracias amantísimo Padre Celestial Una vez más Señor nos acercamos humildemente Con reverencia sabiendo de que es tu palabra perfecta Dador de toda dádiva Padre Tú enviaste un profeta mensajero gentil en este último tiempo Como siempre lo has enviado Padre en estos seis mil años Tú has gobernado Señor a través de los profetas y mensajeros Pero el maligno también ha estado gobernando Durante estos seis mil años con estos cuatro reinos Señor ahí estaba Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma Oh Padre amado pero tú Tú enviaste Señor en este último tiempo Una unción, cuatro unciones en estos dos mil años Para traer tu palabra a esta hora Señor Ahí estaba la unción del águila La unción de cara de hombre La unción del hombre Señor Y la unción del águila Padre Siendo esto Señor el león El buey, cara de hombre y águila Oh Padre amado entonces vinieron a través de estos siete mensajeros Señor que estaba escrito en Apocalipsis 1.3 Donde estaba el misterio Donde las estrellas significaban mensajeros Y los candelabros significaban iglesias Oh Padre Oh Señor Dios Todopoderoso Un mensajero que estaba escondido para sabios y entendidos Como dice Apocalipsis 10.7 Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como así lo anuncian sus siervos los profetas Oh Padre amado entonces Siendo nuestra realidad de este último tiempo Apocalipsis 10.11 donde tenemos que comernos del libro Profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes Oh Padre Muchas gracias por ese privilegio Iniciamos este compañerismo En el nombre del Señor Jesucristo Amén Mis amados hermanos y hermanas Que el Señor Jesucristo los bendiga Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje Titulado Perseverante Predicada en Shungites, California, Estados Unidos Del día 23 de junio del año 1962 Iniciamos este compañerismo en los párrafos 8 Dice Miren, ha sido un gran día Yo disfruté de unos momentos grandiosos aquí esta noche A propósito, ustedes saben ¿Probaron algo de esa toxina? La congregación dice Amén Está buena No es así Ustedes saben Pedro les dijo cómo ser inoculados Inoculados Y ustedes saben Ellos actuaron raro Pero ellos de seguro estaban inoculados Esa era una cosa segura Nosotros solíamos Cuando nosotros marcábamos becerros Ustedes saben Tomábamos el hierro candente Y lo poníamos en ellos de esa manera Y qué cosa Ustedes hablan acerca de bramidos y chillidos Pero él sabía a dónde pertenecía después de eso Esa era una cosa segura De esa manera es el Espíritu Santo Los pudiera hacer gritar un poquito Pero ustedes saben en dónde están después de eso Eso es correcto Ustedes son pura sangre de allí en adelante Párrafo 9 Algo que a mí no me gusta es Es cruzar animales Yo prediqué sobre eso hace algún tiempo Y siempre dije que una de las cosas más horribles es un mulo Ese mulo no sabe quién es su papá Quién es su mamá Él no sabe de dónde provino Y de seguro él no va a llegar a nada Porque él Ven Su mamá es una yegua Y su papá es un burro Y él es un Eso le prueba la ciencia Cuando ellos piensan que los hombres continuaban haciéndose más elevados Y cruzando y lo demás Elevándose de la vida animal Bueno La primera vez que ustedes cruzan la simiente Se detiene allí mismo No puede seguir más adelante Ustedes pueden hibridar maíz Pero no pueden plantar ese maíz híbrido otra vez No crecerá Así que ven ustedes Ellos Ellos sencillamente ya encontraron la cosa Que condenó su propia teoría Así que ustedes no pueden hacer eso Para jodíes Así que pero yo Un mulo Él es torpe Miren Ustedes saben Uno le puede hablar Y él esperará toda su vida Para poder Patiarlo Antes que él se muera Y él Ustedes lo pueden decir Ustedes no le pueden enseñar nada Él es tirco Ustedes pueden tratar de ser amables con él Y él levantará sus orejas Ustedes saben Y hará Jibja Los días de los milagros ya pasaron Jibja Y no hay tal cosa como esa Ustedes saben Sencillamente Rebusnando Pero un caballo Pura sangre Pedigrí Ustedes sencillamente le pueden enseñar todo Él sabe Quién es su papá Quién es su mamá Quién es su bisabuelo Y su bisabuela Él sabe la historia De todos los antepasados Y así es con un buen cristiano Pedigrí Que es un nacido del Espíritu Santo Él no tiene que decir Yo era bautista Metodista Y yo tuve que cambiar a Prebisteriano Luterano Él nació por el Espíritu Santo En la familia de Dios Y el Pedigrí Regresa hasta el Pentecostés Aleluya Amén A mí me gusta esa inoculación Para Ponce Yo estaba asombrado Con la hermana Zacarían ¿Está usted aquí hermana Zacarían? ¿Hermana Demo Zacarían? Esta mañana me estaba diciendo Que en la reunión En fines Donde estábamos llevando a cabo El banquete La comida El banquete O como sea que ustedes lo llamen Yo confundo eso todo el tiempo Yo solía tener desayuno Comida Y cena Y ahora ellos dicen Que esa comida es cena Y yo Y si yo llamo a eso comida Entonces ¿Qué le pasó a mi cena? Yo sencillamente No Yo no puedo conseguir Enderezar la cosa De alguna manera Y yo Y es solo desayuno Comida y cena En nuestra casa Así que Y eso está bien Ustedes saben Ustedes no toman La comida del Señor Ustedes toman cena Su cena Perdón No es eso correcto Así que estamos Así que cada vez Es que dijo amén A eso estamos de acuerdo En ello hermano Párrafo 12 Pero estábamos llevando a cabo Ese banquete Esa noche Y sucedió que Uno no tiene control De lo que el Espíritu Santo Va a hacer Ven Uno no lo controla Él lo controla a uno Ven Cuando alguien va y dice Mire usted fulano de tal Bueno Uno no sabe lo que Él va a hacer Uno no lo tiene que esperar Entonces yo recuerdo Que el Espíritu Santo Descendió Y en ese discernimiento Es igual que entrar En un cambio de velocidad Y si la gente No le comprende Pero eso es lo que Está haciendo eso No soy yo Es la propia fe de ella Yo pudiera tratar De dar solo un momento corto A dos de explicación De ellos Tratar de explicarlo Uno no puede explicar a Dios Porque uno sencillamente Tiene que creer a Dios Si lo puede explicar Entonces ya no lo puede Aceptar por fe Ven Porque uno sabe Todo al respecto Lo puede explicar Pero nosotros Aceptamos a Dios Por fe Amén Para 413 Pero ven ustedes En Cristo Habitaba corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Miren Él era Dios Nosotros somos Una porción De ese Espíritu Se nos fue dado A nosotros Por medio Por medida Pero Él Sin medida Pero si yo Tomara una cucharada De agua O una taza llena De agua De aquí Del océano Habría los mismos Elementos químicos En esa agua Que habría En todo el océano Así que De esa manera Es del Espíritu Santo Cuando está en nosotros No es tan grandioso Sino que está Está en una Sencillamente Es del mismo Espíritu Que hace las mismas cosas Para 414 Entonces ustedes Se fijan Que en una ocasión Cuando nuestro Señor Él dijo Que Él no Hacía nada Hasta que el Padre Primero se lo mostraba Y Él tenía Un amigo Llamado Lázaro Y Él vivía Con su amigo Y el amigo Se iba a enfermar Así que el Padre Lo ha de haber llamado A que se fuera Y lo dio Y lo dio a una visión Para que se fuera Él esperó Varios días Ellos le enviaron Por Él Él nunca fue Él continuó Adelante Entonces después Que pasó el tiempo Que el Padre Le había mostrado Que Lázaro Iba a morir Él dijo Lázaro Ha muerto Y me alegro Por vosotros De no haber estado allí Pero voy a despertarle Y así que Cuando Él vino A Marta Y a ellos Nosotros sabemos La historia Y entonces cuando Él resucitó A ese hombre muerto Él nunca dijo nada Acerca de estar débil Esa era Dios Usando su don Párrafo 15 Pero luego Una mujercita Se abrió paso En una multitud Y tocó el borde De su manto Y Él volteó Sin saber Quién era Él dijo ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le reprendió Dijo Señor En otras palabras Él pudiera haber dicho esto Bueno Eso suena muy fuera De lo común Para que tú Tú digas eso Cuando todos Te están tocando Él dijo Pero yo He conocido Que me he debilitado Y Él miró Todo alrededor Hasta que encontró A la mujer Y le dijo Que su flujo de sangre Que su fe La había salvado Su fe No la oración De Él Ni la fe de Él Sino la fe de ella Eso fue Ella tocando A Dios Por medio de Él Eso lo debilitó Eso fue La mujer Usando el don De Dios Pero cuando Dios Usó su propio don Él nunca dijo Nada al respecto Ven De estar débil Bueno Esa es la misma cosa En las reuniones Es la gente Que hace eso Si ustedes no lo creen Nunca orarán Es su fe La que lo hace Y por lo tanto Eso es lo que causa Que sucedan las cosas En las audiencias De la manera Que suceden Párrafo 16 Y esa noche Mientras estábamos En el banquete El Espíritu Santo Se empezó A mover Por toda la audiencia Y hablarle A diferentes personas Y a decirles Y yo me fijé Que detrás de mí Estaba una anciana Parada En esta dirección Es como mirar En una pantalla De televisión Observándolo Suceder Luego decir Que es lo que Uno está mirando Es la misma cosa Como si uno Está mirando A algo Igual que si Uno estuviera Dormido Y lo soñara Solo que uno No está dormido Sino que uno Lo está mirando Es otra dimensión Y uno regresa Muy lejos A lo que ha sido Y va muy lejos A lo que será Ese es Dios Haciendo eso Párrafo 17 Luego me fijé Detrás de mí Y parecía Que venía Del rincón Como de donde La señora Estaba sentada Allí Y miré Otra vez En esa dirección Y era La hermana Y yo pensé Esa no es Ella Y miré Otra vez Y allí Estaba una señora Y vi una Catarrata Moviéndose Cubriendo su ojo Y miré Otra vez Y no estaba Yo sabía Que estaba Muy anciana Para ser La hermana Shecaria No se parecía A ella En lo absoluto Y yo pensé Si yo le hablo Entonces la visión Vendrá Si ella está Orando por alguien Y lo que era Era que ese Famoso especialista Del corazón De aquí De la costa Del oeste El cual es Del doctor Del hermano Shecaria Ellos Lo tenían Allí En la reunión Él es Un adventista Del séptimo día Por religión Por denominación Y la señora Shecaria Estaba orando Con insistencia Para que algo sucediera Que el doctor Fuera capaz De ser convencido De que era Dios Y él Era el doctor De su madre Que había encontrado Esa catarata Cubriendo el ojo Amén Mis amados hermanos Y hermanas Continuamos con la lectura De este glorioso mensaje Titulado Perseverante Servicio realizado En John Gates California Estados Unidos Del día 23 de junio Del año 1960 Y a continuación Hermana Reina En los párrafos 18 al 27 Hermanos Hermanos Y hermanas Continuando con la lectura Del mensaje Perseverante Párrafo 18 Y allí estaba sentado El doctor Y la señora Shecarian Estaba allí En él Donde estaba sentada Detrás de mí Y no había nadie Más detrás De la señora Shecarian Y ella estaba allí Orando Señor Permite que algo suceda Ahora Mientras el discernimiento Está operando Que convenza A este doctor Para que él reciba El Espíritu Santo Él es un gran hombre Y así que él Él dijo Señora Shecarian Usted está orando Por su madre Y una catarata Le está cubriendo El ojo Y ella se está Quedando ciega Pero Dijo Yo veo Una neblina blanca Alejándose Ahora de su madre Yéndose Así dice el Señor La catarata La dejará Y ella llamó A su madre Y le dijo Al día siguiente Dentro de unos cuantos días Toda pizca De catarata Había desaparecido Su madre Estaba normal Y sana Y el doctor Que examinó A la mujer Y encontró La catarata Sobre su ojo La examinó De nuevo Y la catarata Había desaparecido Así que estaba Diecinueve Así que Eso demuestra Que nuestro Dios Todavía es Dios Él sencillamente está Y No estamos contentos Esta noche De saber que tenemos Un padre celestial Que puede Remover cataratas Quitar enfermedades Y él sencillamente Es Dios Eso es todo Así que Vamos a hablar a él En unos cuantos momentos Antes que leamos Su palabra Siendo que hemos Estado hablando De la manera que Hemos estado hablando Y luego predicar Esta noche Y miren Mañana en la tarde Es el servicio Así que Todos nuestros hermanos Y todos Todos Pueden regresar A su iglesia Miren En la mañana Hay muchas iglesias Representadas aquí Está Patrocinándome Esta reunión Miren Estos hombres Ellos creen Estarán bien A ustedes 20 Y es mi deseo Sincero Que Que en algún momento Entre hoy Y mañana En la tarde Estalle un avivamiento Chapado a la antigua Entre estas iglesias Aquí Que sea glorioso Y para este último día Nosotros estamos tratando De sembrar La semilla Para que cuando El Espíritu Santo Caiga Caiga En la cosa Correcta Produzca La clase Correcta De cosecha Como la que estamos Esperando Para los En estos últimos días 21 Entonces Mañana en la tarde Es la clausura De nuestros servicios Aquí Y luego Empezaremos En Creo que se llama Santa María Es así Santa María Y luego Vamos de allí A Gras Valley Y luego Luego seguimos Y seguimos Y seguimos Así que entonces Si es la voluntad Del Señor Yo voy a estar En Hermano Williams ¿Está usted aquí? Él estaba Él estaba El hermano Williams Sí El hermano Williams Está tratando Dijo que él tenía Todo Phoenix Orando por mí Para que en lugar De ir A Tangánica Y a Kenia Y a Uganda Y por todo Suráfrica Este próximo enero Febrero Marzo Y abril Iba a orar Para que estuviéramos En Phoenix Y hermano Carr Yo Yo sencillamente Iré En la dirección Que él me guíe Usted sabe eso Usted sabe eso El Señor Le bendiga Muchísimas gracias Por esa sinceridad Y miren Espero que mañana Por la tarde Todos vengan Y tengamos una Gran reunión Mañana en la noche Trataré De predicar Un poquito Si mi voz Es capaz Y estamos esperando Unos momentos Grandiosos Mañana 22 Miren Me gustaría leer algo Algo aquí De la preciosa palabra Y quiero que abran Si ustedes están Tomando notas Anotando Como nosotros Decimos en el sur Del texto Que estamos leyendo Me gustaría Yo tengo algunas notas Escritas aquí Y algunas escrituras Me gustaría enseñar Solo un poquitito Esta noche En un tema Que se encuentra En San Mateo El capítulo 15 Y empecemos Con el versículo 21 San Mateo El capítulo 15 Y empecemos En el versículo 21 Saliendo Jesús De allí Se fue a la región De Tiro De Sidón Y de aquí Y aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Pero Jesús No le respondía Palabra Entonces Acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voces Tras nosotros Él Respondiendo Dijo No soy enviado Sino A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Entonces Ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Él Dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlos A los perrillos Y ella dijo Sí señor Pero aún Los perrillos Comen Las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces Respondiendo Jesús Dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Si lo llamara Un texto Me gustaría Tomar Una sola palabra Para un texto Y esa es La palabra Perseverancia Perseverancia Según Water Es Ser persistente Persistente En lograr una meta Hacer algo Ser perseverante Ser perseverante Es persistir Y antes que puedan ser persistentes Ustedes tienen que tener una idea acerca de lo que están siendo persistentes 23 Y los hombres Por todas las edades Que han tratado de lograr algo Han sido persistentes Hombres con el fin de ser persistentes Lo voy a citar otra vez Tienen que saber lo que quieren lograr Y si ustedes no saben Y si ustedes no saben Entonces no están seguros de su posición Pero cuando ustedes entienden completamente lo que es Lo que ustedes quieren lograr Y están satisfechos que ustedes lo van a lograr Entonces pueden ser persistentes Ponerse verdaderamente persistente Aferrándose A mí me gusta el acercamiento Me gusta la gente que es persistente Cuando ella es Comprender que no importa si el hombre está errado Pero sin embargo Él cree que está correcto Pero miren Cuando él llega a un lugar que se prueba que él está errado Entonces para tratar de ser Él entonces no puede ser persistente Porque ya se ha probado Que él está errado Pero es cuando él está correcto Y luego se aferra a ello Yo voy pensando esta noche Del primer gran presidente de esta gran nación A la que nosotros apreciamos tanto esta noche Este gran Estados Unidos de América De Jorge Washington Un gran hombre de fe Un hombre de oración Un hombre persistente Muy perseverante Y él sabía lo que él quería lograr Y una noche Él oró casi toda la noche Cuando parecía que todas las posibilidades estaban contra él Y él oró hasta que dijeron que su cuerpo estaba casi todo mojado De estar hincado en la nieve Hasta que él recibió Una respuesta de Dios Y a la mañana siguiente Con la mitad de su ejército Ni siquiera con zapatos en sus pies Esos eran soldados americanos sin zapatos Con sus pies envueltos en trapo El río Delaware Estaba congelado En masas de hielo Él fue persistente Que podía cruzar el Delaware Porque él había oído de Dios No importa cuál fuera la posición Él había oído de Dios Aunque tres balas de mosquete Atravesaron su saco Nada lo tocó a él ¿Por qué? Él fue persistente Porque sabía que él estaba correcto Y su logro que él estaba esperando Era para la cosa correcta ¿A mí? No importó en qué condiciones Esos hombres estaban Cuán fríos estaban sus pies Él podía ser presidente Porque él sabía que estaba tratando de lograr algo Para ayudar a alguien más Y él había orado Hasta que había oído de Dios Y cruzó el Delaware En el tiempo que había mucho hielo Yo quiero que se fijen por unos momentos En otro hombre Que pudo ser persistente Y cualquiera lo puede ser Cuando ustedes saben de lo que están hablando Cuando una persona no sabe de lo que está hablando Entonces no saben en qué dirección ir Esa es la razón que yo pienso Que si el cristianismo Y el destino eterno de ustedes Depende de su fe en Dios Vale más que ustedes sepan Si están correctos o no Veintiséis Noé Un gran personaje Me gustaría hablar de él por unos momentos Él Provino del linaje de Zed Si se fijan El linaje de los hijos de Can Todos fueron grandes obras maestras Ellos fueron científicos Grandes hombres Eruditos Inventores Y grandes hombres que vinieron por medio de Caín Pero por medio del otro lado Vinieron los hijos de Zed Eran pastores Campesinos Pero muy religiosos Que sirvieron al Señor Y creyeron en Él Un día Mientras Noé Quizás Un granjero en el campo El mundo se había vuelto perverso Como lo es hoy en día Al grado que toda intención Del corazón del hombre era mala Y aún le dolió a Dios Haber hecho al hombre Y Dios le habló A ese granjero humilde Y le dijo que él iba a destruir Al mundo con agua Miren Nunca había llovido Veintisiete Miren ¿Qué mensaje fue ese Para una edad científica? Y cuando Ellos reclaman ahora Que nuestra ciencia De hoy en día No se compara Con la de ellos En ese día Ellos edificaron pirámides Nosotros no pudiéramos Hacer eso hoy en día No tenemos poder Para levantar esas rocas Allá arriba Y ellos tenían Ellos podían Embalsamar un cuerpo Que se mira natural Hasta este día Nosotros no tenemos Ese secreto De embalsamar Que ellos tenían En ese entonces Para hacer momias Había colorantes Y muchas cosas Que ellos tenían En ese entonces Que nosotros No tenemos ahora Y ¿Qué edad Tan científica? ¿Se pudieran Ustedes imaginar A un hombre Yendo allá Llevando a su familia Y construyendo Un arca Y diciendo Que iba a llover Agua de los cielos Cuando nunca Había caído Una gota De agua Del cielo? ¿Se pudieran Ustedes imaginar Las burlas Y escarnios Que se dirigieron A ese hombre En ese día? Como los científicos La ciencia llegó Y dijo Mira esto Nosotros tenemos Un instrumento Que podemos Disparar Hasta la luna Y las estrellas Y no hay nada De agua Allá arriba ¿De dónde viene? ¿Cómo va a estar allí? Muéstrame ¿En dónde está? La palabra De Dios No cuadró Con la norma Científica De ellos Ni tampoco Cuadra Hoy en día Pero nosotros La creemos De todas maneras Amén Dios le bendiga Mis hermanos Amén Hermana reina Dios le bendiga La lectura Es realmente Para nosotros Un privilegio De continuar Con este glorioso Compañarismo Esto es la lectura De estos mensajes De nuestro profeta Elías Continuamos Con la lectura Perseverante Predicado En Shaw Guides California Estados Unidos El día 23 de junio Del año 1962 Para Benchocho Dice Y Noé Fue persistente Muy Perseverante Yo me puedo Imaginar a ellos Llevándole Antes los doctores Y llevándolo Antes psiquiatras Para darse cuenta Que le pasaba A la mente Del anciano Pero no estaba En su mente Estaba en su corazón Y él Tenía La palabra Del señor Y él Sabía Que eso Era Dios Y yo puedo Oír A Noé Decir Si no hay Agua allá Arriba Y Dios Dijo que Iba a llover Agua de allá Arriba Entonces Dios Es capaz De poner Agua allá Arriba Y según Un mensaje Se sostuvo Por 120 años Mientras Él construía El arca Muy persistente En el tiempo De los escarnecedores Nadie lo escuchó Sino que se rieron E hicieron burla De él A donde quiera Que iba Pero todavía Él se quedó Aferrado Porque sabía Que era la palabra Del señor Él estaba bien seguro De ello Párrafo 29 Yo me puedo imaginar Cuando sus reuniones Se llevaban a cabo En la calle Cuántos Ellos se reían Oh recuerden Que ellos eran Religiosos En aquel Entonces Muy religiosos También lo era Caín Y él edificó Un altar Igual que Abel Él Si Si Religión es todo Lo que Dios Requiere Él fue cruel Al condenar a Caín Porque Caín Hizo todo Acto religioso Que hizo Abel Pero él vino De la manera rara Hay camino Que parece derecho Pero su fin Es muerte Pero miren Ustedes tienen Que estar seguros De que están correctos Así que No podemos correr El riesgo En esto No hay necesidad De hacer eso Cristo ha dejado El patrón Tan sencillo Al grado Que nosotros Él dijo Que por torpe Que sea No se extravaría Extraviaría Perdón Ustedes saben Si está correcto O no Y entonces Cuando ustedes Están bien seguros De que están correctos Escrituralmente Correctos Entonces se pueden Parar firmes Allí Porque Y ser muy Persistentes En ello Párrafo 30 Miren Noé Y su predicación Como al haber sido De alguien Que alguien dijo Ese anciano Allá todavía Está martillando En un barco Y ellos creían Que cualquier barco Bastaría Si viniera una lluvia Aunque fuera construido Por Dios O no Y de esa manera Ellos piensan Hoy en día Cualquiera Iglesia antigua Bastará Cualquier idea Religiosa Únete a esto Si no te gusta Y si a ellos No les gusta Allí Ve a la siguiente A la siguiente Cualquiera de ellos Bastará Pero Dios Tiene una iglesia Construida Que está edificada Sobre la roca Cristo Jesús Y todos los otros Terrenos son arena Movediza Dijo Edipo de Ronel Eso es correcto Sobre esta roca Edificaré mi iglesia La iglesia católica Dijo que fue sobre Pedro Él se descarrió Después de eso Los protestantes Dijeron que fue Sobre Jesús Yo difiero con ustedes Él dijo No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Te ha revelado esto a ti Entonces fue sobre la roca De la revelación espiritual De la palabra Eso es correcto Es la misma cosa Que Abel tuvo Fue así Como le fue revelado En lugar de ofrecer fruto Como Caín ofreció Él ofreció sangre Pues la fe Pues le fue Revelado a él Toda la iglesia de Dios Está edificada Sobre la revelación espiritual De Cristo ¿Quién es él? ¿Qué es él? Y todo acerca de él Párrafo 31 Y miren Nos damos cuenta Que Noé Se quedó con su tema Y me puedo imaginar Que Dios un día Se hartó De sus burlas Y escarnios Que le hacían a Noé Ustedes saben Dios solo puede ir Soportar hasta cierto punto Y luego su paciencia Se termina Así que Él se hartó De ello Y él iba a hacer Algo al respecto Y él le dijo a Noé Sube allá Y ves ¿Ves tú a los animales Entrando en el arca? Tú entra Después de todos Los animales Entran Y la puerta Se cerrará Detrás de ti Y esa mañana Los animales Empezaron a entrar En pares Y me puedo imaginar A todos los burladores Parados alrededor De ahí Diciendo Mira Sube allí Vive con tus animales Odiondos Entra allí Y cierra la puerta Con toda la odiondez Y lo demás Con estos animales De esa manera Ellos lo tratan De decir otra vez Hoy en día Pero el hombre Que sabe lo que es El arca No importa Qué ridículo Se haga al respecto Cuánto es condenado A todo al respecto El hombre sabe Que él es guiado por Dios Eso es correcto Noé entró Perdón Noé entró al arca Y la gran mona Mano poderosa de Dios Cerró la puerta Detrás de él Parado 32 Miren Me puedo imaginar Que al ver ellos eso Había alguna gente Que podía haber sido Un creyente fronterizo Que dijo ¿Sabes qué? Pudiera ser que ese anciano Haya estado correcto Justo la clase Que se queda alrededor De la reunión Ustedes saben Y viene a toda reunión Y dijo El anciano Pero nunca está dispuesto A entrar Nunca está dispuesto A aceptarlo Luego Como dice en Hebrío 6 Y como los creyentes Fronterizos Del Antiguo Testamento Siempre están observando Y mirando alrededor De ahí Y nunca son capaces De venir al conocimiento De la verdad Ahí venía Esa gente Y se quedó Alrededor de ahí Bueno Si empieza a caer Agua de allá Iremos Y tocaremos En la puerta Y él es un anciano De buen corazón Él nos abrirá La puerta Y nos dejará entrar Así que nos vamos A quedar alrededor De allí Y nos daremos cuenta Si viene la lluvia Parajo 33 Me puedo imaginar A Noé subiendo Pasando por el primer piso Subió al segundo piso Y subió al tercer piso Subió a través De la edad luterana A la edad Wesleyana Y fue a donde La puerta estaba abierta En la parte de arriba Donde estaba la luz Entrando al bautismo Del Espíritu Santo En el aposento alto Geno alto En donde la luz Descendía Y por supuesto Había más luz En el segundo piso Que la que de haber habido En el primer piso Y de esa manera Siempre ha venido Miren Nos damos cuenta Que allá arriba Yo me imagino Que Noé reunió A su familia Y dijo Miren Cuando amanezca Habrá oscuridad Por todo el cielo Y habrá una gran lluvia Cayendo Y la gente sabrá Entonces que yo He profetizado la verdad Pero ustedes saben Después que ustedes Han seguido Toda instrucción Miren aquí Está donde yo quiero Que ustedes se fijen Después que ustedes Han Seguido toda instrucción Entonces si algo sucede Que no sale bien Muchos desisten Eso demuestra Que ellos no creyeron Lo que ellos estaban Profesando Lo que estaban diciendo Párrafo 34 Dios prueba a sus hijos Miren Escuchen el mensaje Noé en el día 17 de febrero De acuerdo a la palabra De Dios Entró a esa arca Y a la mañana siguiente Todos estaban Alrededor de ahí Esperando a ver Que la lluvia Empezara a caer Pero el sol Salió Exactamente como siempre Salía Solo un par de horas más Y empezará La lluvia Empezará El día pasó Y me puedo imaginar Que el corazón De Noé Empezó a latir Rápidamente Yo pudiera decir Algo aquí Pero vale más Que no lo diga Pero se fijaron Ustedes Que él no se podía Salir si quería Él estaba sellado Adentro No contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Hasta el día De su redención Dios selló La puerta Detrás de él Y Noé Se quedó allí Y la noche pasó 35 Y por días Los espectadores Venían Y decían Bueno La Oh seguro Esos científicos Estaban correctos Ese anciano No sabía De lo que estaba hablando No hay lluvia Y el anciano Está encerrado Allí En ese barco Grande Oh Qué Gran cosa Es estar encerrado Con Cristo Eso es una real lección Y la puerta Fue llevada Sellada Detrás de él Él no lo podía abrir Únicamente la mano De Dios La podía abrir Miren El segundo día pasó Y el tercer día pasó El cuarto El quinto El sexto Hasta que pasó Una semana completa Noé Se quedó allí Aguantándolo todo Parapos 36 Entonces ¿Qué lección Obtenemos de eso? Si Dios ¿Qué si la señora Chacarían Hubiera dicho? Cuando el Espíritu Santo Habló Así dice el Señor Hay una neblina blanca Yéndose de ella La catarrata se irá Y no se fue Como por dos O tres semanas Pero ella continuó Quedándose allí Diciendo Tiene que ser así Tiene que ser así Algunas veces Dios los deja Aguantar todo Pero ustedes deben ser Persistentes Perseverantes No importa Cómo se sientan Lo que piensen Ni nada al respecto Solo aférense Si ustedes Verdaderamente Lo creen Si Se aferrarán A ello Quédense con Sus convicciones Dios lo prometió Y ustedes Lo sienten Anclado En su corazón Quédense allí Parapos 37 Entonces el último día De la semana Me supongo que Noé despertó Esa mañana Y las nubes Estaban por todos lados Ellos miraron A través de la ventana De arriba Miren No estaba al lado Del arca Dios no quería Que mirara Para abajo En esta dirección Quería que Él mirara Para arriba En esa dirección Así que estaba En la parte De arriba Del arca Y él empezó A mirar Las nubes Estaban suspendidas Por encima Los reyes Estaban torrando Y la gente Empezó a correr Arriba Hacia el arca Las calles Se empezaron A llenar Con grandes gotas De agua Todos los desagües Se llenaron Bueno Ellos pensaron Que lo podían sacar Bombeándola Si venía Alguna inundación Pero Ven ustedes Ellos consiguieron Algo Algunos barcos Pero si no Fueron construidos Por Dios Se hubieron Se hundieron Nada flotó Si no al arca Amén Mis amados hermanos Y hermanas Continuamos Con la lectura De este glorioso Mensaje Titulado Perseverante Servicio realizado En Show Guides California Estados Unidos El día 23 de junio Del año 1960 Y a continuación Hermana Reina En los párrafos 38 al 47 Amén Dios les bendiga Hermanos y hermanas Continuando Con la lectura Del mensaje Perseverante Párrafo 38 Y ustedes saben Que el arca Estaba hecha De madera De cedro Y si alguna vez Saben lo que es Esa madera Es más liviana Que el bálsamo No es nada Es igual Que una esponja Tan liviana Que ustedes Pudieran levantar Una viga Grande Y sostenerla En una mano Y no pareciera Que Dios Construyera Su arca De tal cosa Como esa Y derramarla En esto Para llenar Los poros Y luego Se llegaba A endurecer Más Que el acero Y de esa manera Lo tenemos Que hacer Vaciar todo Credo Todo lo que está En nosotros Y toda tontería Y toda incredulidad Impía Para que el Espíritu Santo Nos pueda llenar Y sellar Todo Pero de nuestro Creer Todo Todo poro De nuestra mente Al grado Que ustedes No se fijan Si es su vecino O O quien está Sentado al lado Suyo Ustedes están Sellados Dentro Del reino De Dios Entonces Pueden soportar Los golpes De las olas Mientras pasan Por una persecución Treinta y nueve Luego las aguas Empezaron a subir El monte Y la gente Empezó a gritar Y a tocar En la puerta Pero Noé Ni siquiera Los podía oír Él estaba sentado En la parte Muy arriba Del edificio Y ellos Perecieron Todo lo que tenía Aliento En la tierra Pereció con Y la mismísima Cosa que mató Al mundo Incrédulo Salvó A Noé Amén Es lo mismo Hoy en día El tropiezo El Espíritu Santo Eso es Lo que El mundo No quiere La cosa Que ellos Están rechazando Es la mismísima Cosa Que arrebatará A la iglesia El Espíritu Santo Se llevará A la iglesia En el racto Amén Noé Fue persistente Porque él supo Que Dios Le había hablado No importó Cuánto tiempo Tomó O cuántos años O lo que fuera Él se quedó Aferrado Porque sabía Que era El programa De Dios Amén Cuarenta Moisés El profeta Fugitivo Con toda la concepción Intelectual Que cualquiera Pudiera tener Él era Tan inteligente Al grado Que podía Enseñar A los egipcios Y él trató De poner en marcha El programa De Dios Con su concepción Intelectual Y no funcionó Y no funcionará Hoy en día Eso es correcto Nosotros Lo estamos abordando De la manera Incorrecta La iglesia Entera Estamos tratando De organizar Alguna clase De programa Ustedes Oyen De los De los Avivamientos Enfriándose Han llegado A ser un fuego Lento Sin llama ¿Cuál es El problema? Es porque Introducimos En ellos Nuestros Nuestros Programas Hechos Por el hombre Todo en lo que Ellos están Preocupados Hoy en día Parece ser Es unirse A la iglesia Traer Nuevos Miembros Edificar Unos Grandes Edificios Patrocinar Algún Programa Radial O algo así 41 Nosotros realmente Hemos perdido Ese interés En las Almas Esa alma En dolores De parto Que el cristiano Debería tener Parece ser Que lo perdimos Yo no estoy Hablando De los Verdaderos Cristianos Estoy Hablando De muchos Que profesan Ser cristianos Miren Todo lo que Uno oye Hoy en día Es de algo Grande Y la gente Entrando en Gastos De millones De dólares Por grandes Cosas Y luego Predicando Que el señor Viene En esta Generación Bueno El El pecador En la calle Sabe que ustedes No lo creen Pues sus 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 acciones Hablan más alto Que sus palabras Cuando Cuando ustedes Hacen eso Seguro que sí Nosotros deberíamos Estar yendo De casa En casa De lugar En lugar Predicando Y clamando Y suplicando Y persuadiendo Tratando de meter A toda Alma Que podamos En el reino De Dios Enviando Misioneros Al este Oeste Norte Y sur Y todo Lo que Podamos Hacer Para conseguir Que la gente Sea Salva 42 Miren Nos damos cuenta Que hoy en día Es puesto Mucho énfasis En decisiones Ustedes oyen eso Todo el tiempo Haciendo decisiones Yo quiero Las decisiones Son confesiones Las confesiones Son piedras ¿De qué sirve Apilar Un montón De piedras Si ustedes No tienen Un cantero Allí Que les pueda Dar forma Por la espada Cortante De dos filos De Dios Para hacerlos Hijos E hijas De Dios Les permiten Que anden Por ahí Con toda clase De mujeres Con vestidos Ajustados Como una salchicha Y ellas Se llaman Cristianas Y los hombres Les permiten Hacer eso Y luego Se llaman Siervos De Cristo Y la iglesia Está En la condición Formal Y tibia En la que está Una apariencia De piedad Pero negando La eficacia De ella Y queriendo Hacer Decisiones Necesitamos Piedras Que sean Cortadas Para ser Hijos E hijas De Dios Por medio De él ¿Qué beneficio Es acumular Las piedras Si ustedes No las van A cortar? Ellas tienen Que ser Cortadas Y encajadas En el programa De Dios Por medio De dones Y llamamientos Y posicionadas En la iglesia Como deberían Ser posicionadas Como tienen Que ser Posicionadas 43 Noé Moisés Y su concepción Intelectual Falló Igual que la iglesia En totalidad Ha fallado Hoy en día La gente Continúa Viviendo Ellos vienen Hacen una confesión Ponen sus nombres Es una carta Es una carta Llevan su carta De aquí Para allá No es una carta Es un nacimiento Nazcan de nuevo Y entonces Ustedes Pertenecen Allá arriba 44 Fíjense Pero Noé Siendo tan persistente Como lo era Él había oído De Dios Y un día Ese profeta Fugitivo Allá En la parte De atrás Del desierto Él verdaderamente Llegó A esas arenas Sagradas A donde todo Ministro Debería llegar No importa Cuántos títulos De doctor El hombre Tenga Un profesor De colegio O lo que él sea No tiene Ningunos negocios En el púlpito Hasta que primero Él es Capturado En esas arenas Sagradas A solas Él y Dios Hasta que él Reciba Una experiencia Con Dios Que ningún científico En el mundo Se la pudiera Quitar Por explicación Ellos pueden Tomar esa palabra Y cortarla En cualquier manera Que quieran El diablo Usa la palabra Él probó eso Él usa la palabra Para formar Su propio programa Pero cuando un hombre Una vez Ha estado En esas arenas Sagradas Donde nada Se puede parar Sino solo Usted y Dios Todos los científicos En el mundo No se lo pudieran Quitar a usted Porque usted Estaba allí Y usted Se encontró Con Dios Y sabe Lo que sucedió Ningún hombre Jesús No les permitió Predicar Hasta que ellos Fueran a Jerusalén Y recibieron El Espíritu Santo Antes que ellos Fueran a predicar Más Esa es la experiencia 45 Cuando Moisés Cuando Moisés Recibió Esa experiencia De esa zarza Ardiendo Persistente Bueno Hubo solo Un pequeño error Y él salió Huyendo de Egipto Y fíjense Y fíjense bien Que él fue allí Fuera de la voluntad De Dios Y mató A un hombre Y le fue contado Contra él Y luego Dios Fue allá Con él Y mató A toda la nación Y fue Glorioso Esa fue la diferencia Miren Moisés Algunas veces Cuando ustedes Se encuentran Con Dios Los hace Actuar Raro Realmente Si actúan Raro Miren Moisés En una ocasión Era Cuando él fue A librar A los hijos Él era Un guerrero Joven Y era fuerte Pero nos damos Cuenta Que cuando llegó Como a la edad De 80 años Su barba Colgándole Muy abajo Y quizás Su cabeza Calva Casi Ampollada Por el sol Y cuando él A la mañana Siguiente Después de que Se había encontrado Con Dios En esa zarza Ardiendo Lo encontramos Con Céfora Sentada Ahorcajadas En una mula Con su pequeño En su cadera Guiando a ese burro Con una vara Torcida En la mano Las barbas Volándole Sus ojos Fijos Simplemente Riéndose Y alabando A Dios Alguien dijo ¿A dónde vas Moisés? Voy allá A Egipto A conquistarlo 46 ¿Qué fue eso? Una invasión De un solo hombre ¿Pero qué? Él fue persistente Porque se había encontrado Con Dios Y sabía Que Dios dijo De seguro Yo estaré contigo Y él lo hizo Él lo conquistó ¿Por qué? Él podía ser persistente Porque Dios dijo Yo estaré contigo No importó El obstáculo Cuando él llegó allí La primera cosa Que encontró Fue a alguien Tratando de imitar La obra Que él estaba haciendo Para Dios La misma cosa Eso es lo que uno siempre Como dije aquí La otra noche O en alguna otra reunión Uno siempre encuentra Tres clases Esos son Creyentes Manufacturados E incrédulos Y así que Uno los encuentra En todas partes Así que Ahí vinieron Esos magos Para tratar De imitar Con su percepción Extrasensorial Arrojaron al suelo Esas serpientes Para tratar de O mejor dicho Las varas Para convertirlas En serpientes Moisés Había hecho Todo lo que él podía Eso es lo que Dios Lo comisionó Que hiciera Así que Él sencillamente Se quedó quieto Aleluya Cuando ustedes Han hecho Todo lo que pueden hacer Entonces depende De Dios Hacer el resto Amén Entonces La serpiente De Moisés Vino Y se comió Las de ellos Miren ustedes ¿Qué creen En la Persección ¿Qué creen En la percepción Extrasensorial? Miren ustedes ¿Qué creen En la percepción Extrasensorial? ¿Qué le sucedió A esas varas? Amén Eso es Él fue Persistente 47 El pequeño David Un día El más pequeño Y el más insignificante De los que Estaban parados Allí Saúl El general Era cabeza Y hombros Por encima De todo su ejército Un hombre Grandísimo Él desafió Él desafió A Goliat O mejor dicho Enfrentó Su desafío Bueno Miren David Un hombrecito Rubio Pequeño De hombros Caídos Con un pequeño Chaleco De piel De oveja Puesto Tenía una onda Pero él Pero él fue Persistente En que podía Pelear Contra ese gigante ¿Qué formó El valor En ese Hombrecito? Él tenía Algo en él Amén Dios le bendiga Mis hermanos Ven hermana reina Dios le bendiga La lectura Continuamos Mensaje Perseverante Servicio Realizado en Southgate California Estados Unidos El día 23 de junio Del año 1962 Párrafo 48 Dice Yo estaba ya En Yo creo que fue En Georgia En algún lugar De allá Estaban llevando a cabo Con Rufus Mosley Y ellos Muchos de ellos Lo conocieron Y yo estaba Llevando a cabo Una reunión Allá En un Estadio de fútbol Y vi un pequeño letrero Que siempre me dio ánimo Decía No es el tamaño Del perro En la pelea Si no es el tamaño De la pelea En el perro Así que De esa manera Ustedes no tienen que tener Un PHD O LLD Doble LD QST O lo que sea La única cosa Que tienen que tener Es un buen valor Cristiano Con un entendimiento De que Dios Los envió A ustedes 49 Como yo estaba diciendo Esta mañana De Hudson Taylor Cuando un hombre Le dijo Un joven chino Le dijo Señor Taylor Yo acabo de recibir A Cristo Está ardiendo En mi corazón Mire Yo tendré que emplear Cuatro años Para obtener Mi BA Licenciatura en Artes Y mi título de doctor Y lo demás Y el señor O Tyler Le dijo No te esperes Hasta que la vela Se queme Hasta la mitad Para que trates De mostrar tu luz Dijo Ve y hazla ahorita Y yo pensé Amén Eso es correcto No esperen Por esto Eso o lo otro Las grandes escuelas De teología Ellas tienen Están bien Estuvieron bien En los días pasados Pero hermano Lo que necesitamos Hoy en día No es una escuela De teología Necesitamos Algunas velas Encendidas Para vos en cuenta Escuchen Si ustedes no saben Algo más al respecto Vayan y díganle Cómo se encendió Y déjenos Que se enciendan De eso Y alguien más Se encenderá De eso Tendremos Otro regreso De Pentecostés Eso es correcto Tan pronto Como se encienda Si eso es todo Lo que ustedes saben Al respecto Vayan y díganle A alguien más Cómo se encendió Algunas veces Estos cementerios O seminarios Sacan todo Donde me sacan Toda la luz De ustedes Eso es correcto Miren Sean persistentes Simplemente díganle Cómo se encendió Dígan Yo estaba parado allí Y de repente El Espíritu Santo Cayó sobre mí Y si hacen la misma cosa Eso les sucederá A ustedes Díganle tanto así Si eso es todo Lo que ustedes saben Simplemente digan eso Eso es suficiente Párrafo 51 David Él sabía Que Dios le había ayudado Con esa ondita Para matar a un león Y a un oso Y él vio la condición Y el Señor Estaba hablando En su corazón Que él le iba a dar La victoria Sobre ese gigante Así que él fue persistente Su hermano dijo Yo sé que tú Tienes malicia Regresa ya Y pastorea Esas ovejas Pero Dios Tenía una comisión Y David fue persistente Hasta que mató A golear 52 Sansón Con nada Sino la quijada De una mula Ya han estudiado Alguna vez Cuán grandes Eran esos escudos De esos filis de os Ese casco Que cubría Sus cabezas Hasta sus oídos Donde ellos Podían resistir El golpe De una espada Usada Con las dos manos Era como Una pulgada O una pulgada Y media De grueso De bronce Sobre sus cabezas Y ustedes saben Lo que le pasaría A una vieja quijada Podrida De una mula Al primer golpe Arriba En una cabeza Bueno Uno de esos cascos Estallaría A esa vieja quijada Completamente en pedazos Pero David Se podía Palpar Atrás Y sentir Esas siete Gedejas Eso es todo Lo que él tenía Que sentir Y el Espíritu Santoso Vino sobre él Y él mató A mil de esos Filisteos Con esa quijada Él fue persistente Porque sabía Que esas siete Gedas Regresaban Un pacto Y Dios estaba Con él Él podía Ser persistente Si señor Párrafo 53 Juan el Bautista Nosotros no tenemos Mucho registro de él Sabemos que su padre Era un sacerdote Y ellos estaban Viejos Ambos Elisabel Y Zacarías Estaban bien Entrados en años Debe haber sido Algo difícil En la familia Porque ellos sabían Que no iban a vivir Para ver a su hijo Entrar en su ministerio Pero ellos sabían Que la promesa Era de Dios Ellos murieron Se nos dice Y en un lugar De Juan Y en lugar De Juan Seguir con lo que Hizo su padre Ir al mismo Colegio Y a la misma Escuela Y obtener Un phd Y lo demás Y aprender Él tenía Él tenía un trabajo Que hacer No besar a los bebés Y cazar a los jóvenes Y enterrar a los muertos Él tenía que sostener Una espada de los filos Y estar al frente De la batalla Y no le convenía A recibir ninguna experiencia De seminario Él no podía Esperar por todo eso Aprender cómo Entremezclar Entremezclar Todos los credos Si eso es lo que Él hubiera aprendido Eso es lo que Él hubiera podido Dar al pueblo Párrafo 54 Pero él se fue Allá al desierto Y se quedó allí Porque él Iba a introducir Al Mesías Así que se quedó allí Hasta que Dios Le dijo Cómo sería El Mesías Y si Juan Quería Hizo eso Cuánto más Deberíamos Nosotros Estudiar Y ver Lo que el Espíritu Santo Se supone hacer En este día Cuando Él venga ¿Cómo va a actuar Él? ¿Cómo será Él? Hoy en día Cuando todos Estamos con Estrúpulos Con toda clase De dogmas Y doctrinas De inyecciones Y líquido Para embalsamar Y todo lo demás Y luego hacemos eso Y luego no estudiamos Ustedes lo están Abordando Presumiendo Presumir es Aventurar Sin tener La verdadera autoridad No presuman En cuanto a Dios Reciban su palabra Por ello Y sigan adelante Dios tiene El programa Explicado aquí Por medio de sus profetas Él nos predijo Lo que sucedería En este día 55 Juan se quedó Allí Hasta que Dios Le dijo Miren Por supuesto Cuando Él hubiera salido Y dicho Yo soy el precursor Yo soy Él Que fue hablado Por medio del profeta Isaías Yo soy la voz De uno Que clama En el desierto Y miren Sin duda Algún prevístero Del distrito O algún caifazo O obispo O alguien así Pasó por allí Y dijo ¿Saben qué? El obispo Yo no es aquí Yo siempre pensé Que Él sería El Mesías Así que ustedes Saben Yo estoy seguro Ese es el mismo error Que cometió la iglesia Con sus nuevas llaves Jesús le dio a Pedro Las llaves Y la iglesia Tenía las llaves Pero ¿Qué hicieron La primera vez Que las usaron? Ellos Escogieron a Matías Para que tomara El lugar de Judas Y no funcionó Nunca más Se dice algo de él Pero Dios escogió A un judito Iracundo De nariz aguileña De mal genio Y Él dijo Yo lo voy a cambiar Completamente Y le mostraré Cuanto Padecerá Por mí Párrafo 56 Dios tiene que hacer Las cosas No el hombre Así que nos damos cuenta Que Juan No le convenía Ir allá Para recibir Alguna inyección Teológica Del seminario Así que La cosa que hizo Fue esperar allí Y Dios le dijo Mira cuando vayas allá Se te va a prestar esto Eso o lo otro Presentar esto O lo otro Pero no le prestes Nada de atención A ello Ese Mesías Tendrá la señal Del Mesías Y tú la verás Será un espíritu Que descenderá Del cielo Como un apalón Y vendrá Sobre él Y ese es el Mesías Y Juan Fue tan persistente Que el Mesías Iba a venir En su generación Que nunca edificó Grandes iglesias Él nunca tuvo Grandes seminarios Se invitó A gente A ellos ¿Qué hizo él? Él estaba tan seguro Que dijo En medio de vosotros Esto una horita Amén Vosotros no le conocéis Pero él Es el que bautizará Con el Espíritu Santo Yo sé que Él está aquí Párrafo 57 Por último Aleluya ¿Cómo podemos nosotros Decir la misma cosa Esta noche? Por medio de las señales Del Espíritu Santo Nosotros sabemos Que está aquí Ese mismo Espíritu Santo Que cayó en el día Pentecostés La misma cosa La misma cosa Que Dios dijo Que haría En los últimos días Perdónenme Por no quedarme detrás Pero si Se sintieran como yo Me siento Ustedes también Caminarían Así que Ellos Juan estaba seguro Y él sabía Cuál sería Esa señal Del Mesías Así que Él Él Absolutamente Fue persistente De que Él lo conocería Un día Él venía Caminando Entre ellos Él dijo He aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Él dijo El que me dijo En el desierto Que bautizara con agua Dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Y que permanezca Sobre él Ese es el que bautiza Con el Espíritu Santo Y fuego Amén Aleluya Amén Mis amados hermanos Y hermanas Continuamos con la lectura De este glorioso mensaje Titulado Perseverante Servicio realizado En Southgate California Estados Unidos El día 23 de junio Del año 1962 Continuación Hermana Reina En los párrafos 58 Al 67 Amén Dios le bendiga Hermanos y hermanas Continuando con la lectura Del mensaje Perseverante Párrafo 87 Perdón 58 58 58 Aleluya ¿Cómo podemos decir La misma cosa Esta noche? Por medio de las señales De Espíritu Santo Nosotros sabemos Que está aquí Ese mismo Espíritu Santo Que cayó En el día De Pentecostés La misma cosa Amén Amén Mensaje Perseverante Párrafo 58 Miren Me tomó bastante Para llegar A mi tema Así es Pero esta Mujercita De la cual Nosotros leímos Ella era griega Pero ella Había oído De Jesús Y la fe Es por él ¿Por el qué? Oír Y el oír Por la palabra De Dios Miren Ella era griega De otra nación Miren Pero ustedes saben Aunque ella No estaba En la creencia De eso Ella era De una raza Diferente De gente Sin embargo Ustedes saben La fe Encuentra una fuente Que otros no ven La fe Encuentra una fuente Que otros no ven Y su fe Había encontrado Esa fuente Miren Ella sabía Por él oír Lo que iba a suceder Si ella pudiera Llegar allí La palabra de Dios De acuerdo a Hebreos El capítulo 4 Y el versículo 12 Es más cortante Que toda espada De dos filos Sabemos eso Y la fe Es lo que sostiene Esa espada No hay nada más Que pueda sostener La espada De la Biblia Sino el tener fe En Dios Eso la maneja Miren Ustedes pudieran Estar débiles En su brazo De fe Quizás Solo puedan cortar Su justificación Quizás Solo puedan cortar Lo suficiente Como para unirse A la iglesia Pero un buen brazo Fuerte de fe Puede cortar Abriéndose paso Hasta llegar Al bautismo Del Espíritu Santo Amén Puede cortar Abriéndose paso Hasta llegar A la sanidad divina Puede cortar Abriéndose paso Hasta llegar A los dones Milagros Señales Prodigios Puede cortar De los cielos Toda promesa De Dios Y reclamarla Porque está Manejando La palabra De Dios Amén 59 Ella tuvo Muchos Impedimentos Si ustedes Por casualidad Empezaran A pensar Al respecto Pero su fe No tenía Ningunos Eso es Si su fe No tiene Ningunos Impedimentos Entonces Es diferente Ella los tenía Pero su fe No tenía Impedimentos La fe No sabe De impedimentos La fe Únicamente Sabe Una sola Cosa Su meta Eso es Todo Alguien Le pudiera Haber dicho A ella Mira Espera Un momento Tú eres Una griega Tú no tienes Ningunos Negocios Tú eres Una metodista Tú no deberías Ir allá A esos Pentecostales Tú eres Bautista Tú no deberías Ir allá Ven Pero eso No la impidió Ella fue Persistente Ella fue Muy Perseverante Y pudiera Haber llegado Allí Otro grupo Que vino A ella Y dijo Mira Espero Un momento Cariño ¿Sabes qué? Los días De los milagros Ya pasaron Pero eso No la detuvo ¿Por qué? La fe Se había Aferrado Y ella Todavía Fue Persistente Ella Iba a ir De todas Maneras Sesenta Y luego Había Otro grupo Algunas De las Mujeres De su iglesia Pudieron Haber Venido Y dicho Querida ¿Sabes qué? Si tú Vas allá Tu esposo Es un diácono Aquí Él Te dejará Eso Es todo Habrá Un divorcio En tu familia Pero la fe Se había Aferrado A algo A la palabra De Dios Y ella Fue De todas Maneras Ella Fue Perseverante Ella No iba A aceptar Un no Como una Respuesta La fe Se había Aferrado A algo Yo quisiera Eso En esta Noche Que en toda Persona Aquí La fe Se aferrara No sabe De nada Más Sino La verdad Eso es Todo Miren Bueno Pudiera haber Habido Otro grupo Que vino Y dijo Se burlarán De ti Tú serás Llamada Santa Rodadora Si tú Alguna vez Vas allá Serás Considerada Como una De ellas Pero ¿Sabes qué? Pero ¿Saben qué? Ella Todavía Fue Persistente Ella Iba A ir Sin importar Lo que Fuera Llamada La fe Se había Aferrado 61 Miren Allí Pudiera Haber Venido A ella Un grupo De Predicadores De su Propia Fe Y dijo ¿Sabes qué? O mejor Dicho De la fe A la que Pertenecía Su gente Y pudiera Haber Dicho ¿Saben? ¿Sabes qué? Si tú Vas Te echarán Fuera De tu Iglesia Pero todavía Ella fue Persistente Ella Iba a llegar Allá De todas Maneras Sin importar Lo que Alguien Más Dijera Ella Quería Llegar Allá Finalmente Ella Llegó Como Noé Ella Llegó Pero cuando Llegó A Jesús Ella Pensó Que todo Se había Terminado Allí Y Muchas Veces La gente Piensa Que porque Dios Los bendice En ese Momento A ustedes Les da Una Reunión Hermosa O les Da Rápidamente Una Gran Incitación De fe El Señor Les habla A ustedes Y Los llama En la Reunión Ustedes Piensan Oh Eso Es Pero Recuerden También Hay algunos Desalientos Allí Dios Prueba A todo Hijo Que viene A él A todo Hijo Así Que cuando Ella Llegó A Jesús Ella Pensó Que todo Se había Terminado Ustedes Saben Cuando Ella Llegó A Jesús Pero Rápidamente Él Volteó Con Un Gran Desaliento Y Dijo Yo No Fui Enviado A tu Rafa Miren Después Que ella Había Tenido Que Pasar A Través De Cada Una De Esas Barricadas Y Ella Las Había Asaltado Todas Por Medio De Su Fe Y Ella Había Llegado A ese Jesús De Nazaret Y Tan Pronto Como Ella Llegó Allí Y Fue Clamando Tras Él Él La Ignoró Se Alejó Y Luego Finalmente Él Volteó Con Una Reprensión Y Dijo Yo No Soy Enviado A tu Rafa Yo Solo Soy Enviado A las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Que Reprensión Si Hubiera Sido Alguien De Nuestra Gente Pentecostal Hubiera Dicho Bueno Si Él Piensa De Esa Manera Al Respecto Y Luego Además De Eso Ella Dijo Ella Lo Reconoció Él Dijo Además Él Dijo Que Su Rafa Era Un Montón De Perros O Hermanos La Mera Audacia No Hubiera Eso Sacudido A un Pentecostal Bendito Sea Dios Yo Iré Ahora A Las Asambleas O A la Iglesia De Dios O A la Cuadrangular Si Tú No Yo Dejaré A todo El Grupo Y Me Iré Con Los Bautistas Si Ellos No Me Reciben Iré Con Los Previsterianos Me Supongo Que Finalmente Terminaré Siendo Un Católico Ven O Seguro Ellos No Me Llamarán Tal Cosa Como Esa Que Digan Que Yo Soy Un Perro No 63 Si La Llamó Un Perro Dijo Yo No Soy Enviado A Tu Raza De Pueblo Yo Únicamente Soy Enviado A Los Judíos Yo No Soy Enviado A Ti Y Además Tu Pueblo Solo Es Un Montón De Perros Pero Ella Todavía Se Quedó Aferrada Oh Hermanos Me Gusta Eso Ahora Me Siento Religioso Amén Me Gusta Eso No Importa Cual Fuera El Obstáculo Ella Todavía Se Aferró A Esa Fe Eso Es Cuando Usted Está Aferrado A Ello Hermano Amén Todo Él Todo El Mundo No Lo Pudiera Apartar De Ello Entonces Eso Es Correcto Ella Se Aferró Sin Importar Lo Que Alguien Más Dijo Ella Se Aferró A Ello A un Jesús Mismo Dijo Yo No Soy Enviado A Tu Raza Y Ustedes Son Un Montón De Perros Y Yo No Tomaré El Pan De Los Hijos Y Se Lo Arrojaré A Ustedes Me Gusta Eso 64 Ella No Era Una Planta De Invernadero Invernadero Alguna Clase De Híbrida Como Lo Es La Cosecha Moderna De Hoy En Día ¿Qué Dije Yo Entonces Fíjense Eso Es Correcto Una Planta De Invernadero Tiene Que Ser Mimada Ustedes La Tienen Que Rociar Todo El Tiempo Darle Palmaditas En El Hombro Pero Una Planta Robusta Que Brota Allí Por El Poder De La Naturaleza Ustedes No La Tienen Que Rociar Y Tampoco Ningún Insecto La Va A Molestar Amén A Estas Cosas Híbridas Les Tienen Que Dar Palmaditas En El Hombro Si Los Metodistas No Los Quieren Los Bautistas Los Recibirán Si Este No Los Quiere El Otro Los Recibirá Esa Esa Razón Que Ellos No Tienen Fe Ella No Era Una De Esas Híbridas No Señor Una Planta De Invernadero Ella Sabía Tras Lo Que Iba Y Estaba Aferrada A Algo Que Se Lo Iba A Dar A Ella Amén Amén Me Gusta Eso Si Señor Ella No Era Una Cosecha Moderna Que Nosotros Nosotros Tenemos Hoy En Día Ella Se Quedó Con Ello 65 Fíjense Ella También Admitió Que Lo Que Jesús Dijo Era La Verdad Que Cosa Yo Si Soy Un Perro Amén La Fe Escuchen Jesús Era La Palabra Y Si Ustedes Tienen Fe Genuina La Fe Siempre Admitirá Que La Palabra Está Correcta Amén La Fe Nunca Argumentará Contra La Palabra Amén Se Quedará De Acuerdo Con La Palabra De La Manera Que La Palabra Dijo Que Se Haga De Esa Manera La Fe Lo Reconocerá Amén Yo Voy A Dejar Que Eso Penetre Un Momento Si La Fe Admite La Verdad Ella Dijo Es La Verdad Ella Admitió Que Él Estaba Correcto La Fe Siempre Lo Hará Ven Ella Estaba Aferrada A Algo Que Era Más Elevado Que Lo Que Toda La Generación Judía Estaba Aferrada En ese Entonces Ella Ella Tenía Algo A Lo Se Había Aferrado Que Era Que No Se Soltaría Había Algo Que La Impulsaba Dentro De Ella Que Sabía Que Ella Iba A Recibir Su Petición No Importa Si Ella Iba A Ser Llamada Perra Si Ella Iba A Ser Llamada Cualquier Cosa Echada Fuera Humillada O Lo Que Fuera Ella Estaba Aferrada A Algo 66 Dios Ten Misericordia De Esta Generación De Gente Pecaminosa Aférrense Si Esa Es La Palabra De Dios Toda La Palabra De Ella Es La Verdad Vivan Por Medio De Ella Muera Por Medio De Ella Y Una Fe Del Espíritu Santo Acentuará Toda Promesa Con Un Amén Eso Es Correcto Ella Se Aferró A ello Ella Dijo Es La Verdad Señor Yo No Soy Digna Yo Soy Griega Yo No Soy De Tu Pueblo Y Yo Soy Una Perra Y Yo No Vengo A Ti Para Que Me Mimes Y Pongas Manos Sobre Mí Y Como Naamán O Algunos De Ellos Seguramente Que Él Saldrá Y Pondrá Sus Manos Sobre Mí Y La Lepra Se Irá De Mí El Profeta Dijo Ve Y Zambúllete En El Jordán Oh Vaya 67 Ven Esa Esa Es la Razón Que A la Gente Se Le Pasa Por Alto Ella Lo Quiere Recibir De La Manera Que Ella Lo Quiere Recibir Dios Lo Da De La Manera Que Él Lo Quiere Dar Nosotros Queremos Tenemos Una Sola Manera Fija Nosotros Tenemos Que Seguir De Esa Manera Eso Es Todo Pero Dios Lo Hace A Su Manera Amén Ella Dijo Es Verdad Señor Yo No Soy Digna Y Yo Si Soy Una Perra Tú Tú Acabas De Llamar Una Pero Los Perros Comen Las Migajas Que Caen De La Mesa Del Amo Gracias Señor Ella Estaba Dispuesta A Recibir Las Migajas Cuán Diferente Es Con Nosotros Gente Pentecostal Saben Ustedes Cuál Es El Problema Con Nosotros Gente Pentecostal Nosotros Hemos Visto Tanto A Tal Grado Que Ha Llegado A Ser Común Para Nosotros Hemos Sido Tan Bendecidos Ese Es El Problema Con Nosotros Americanos Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Amén Gloria a Dios Le Bendiga Hermana Reina Por La lectura Continuamos Mensaje Perseverante Predicado Este Glorioso Mensaje En South California Estados Unidos El Día 23 De Junio del año 62 Párrafo 68 Dice Cuando Voy A La India Y Veo A Esos Bebitos Acostados Allí Y Sus Barrillitas Hinchadas Por El Hambre Y Una Madre Acostada En La Calle Muriendo En Los Lugares Como Esos Y Ver El Hambre Y La Inanición Vengo Aquí Y Veo La Suficiente Comida Como Para Alimentarlos Echada En Los Botes De La Basura Veo A Esas Mujeres Salir Y Pagar 8 Dólares Por Un Almuerzo Algo Así Y Solo Comer Unos Bocaditos Por Unos Cuantos Momentos Y Hablar Algo De Una Clase De Sociedad Y Echarlo En El Bote De La Basura Eso Alimentaría Algunos Niños Coreanos Hambrientos Y Luego Nosotros Nos Llamamos Una Nación Cristiana Estamos Bien Alimentados 69 La Gente Pentecostal Va Por Allí Y Regresa Pasa Por Allí Para Ver El Tipo De Reunión De Oran Robert La Que Dios Hace Con Oral Regresa Y Ve A Esta Otra Y A Esta Otra Y A Esta Otra Dios Obrando En Todas Luego Cuando Menos Piensa Ella Se Relaja Y Se La Hace Como Un 70 Como Un Anciano Marinero Que En Poeta Un Poeta Inglés Y Le Dijo Al Poeta El Poeta Había Escrito Muchos Poemas Respecto Al Mar Y El Anciano Marinero Dijo ¿A dónde Vas Mi Buen Hombre? El Dijo Oh Voy Al Mar Yo Nunca Le He Visto Sin Embargo Yo He Escrito De De Lo Que He Aprendido De Los Libros Dijo Pero De He Visto El Mar Yo Anhelo Oled Las Olas Salinas Soladas Me Gustaría Ver El Cielo Azul Reflejado En Sus Aguas Azules Yo Anhelo Oír El Chillido De Las Gaviotas El Anciano Marinero Parado Allí Con Una Pipa Grande En Su Boca Escupió Y Dijo Bueno Yo He Vivido En Él Por 50 Años Y No Veo Nada Emocionante Al Respecto 71 Porque Él Lo Había Visto Tanto Al Grado Que Estaba Llegó A Ser Común Para Él Y De Esa Manera Es Con La Gente Ellos Ven En Estos Últimos Días Cuando La Biblia Habla Exactamente Lo Que El Espíritu Santo Y Lo Que Cristo Hará En La Aparición Justo Antes De La Venida Y Dicen Bueno Eso Está Muy Bien Me Imagino Que Eso Está Bien Oh Hermanos Eso Debería Estremecer Nuestros Corazones Nos Debería Hacer Persistentes Para Tratar De Llevar El Mensaje A La Gente Antes Que Sea Muy Tarde Señor Yo Quiero Solo Las Migajas Recuerden Que Ella Nunca Había Visto Un Milagro Ella Era Griega Pero Ella Había Oído Que Había Milagros Que Jesús Ejecutaba Milagros Y Ella Sabía Que Si Él Podía Ejecutar Milagros Para Una Persona Dios Era El Creador De Todas Las Cosas Y De Toda La Gente Y Él Lo Podía Hacer Para Ella Ella Nunca Había Visto Un Milagro Pero Sin Embargo Estaba Creyendo Que Iba A Suceder Uno Y Nosotros Los Vemos Día Tras Día Y Noche Tras Noche Ella Nunca Lo Había Visto Ella Era Como Raad La Ramera Cuando Los Espías Llegaron Ella Nunca Dijo Miren Esperen Un Momento Permítame Ver A Josué Permítame Ver Como Usa Él Su Ropa Permítame Ver Como Él Se Peina En El Cabello Permítame Velo Hacer Algunos Milagros Ella Nunca Pidió Eso No Esa Fue La Razón Que Ella Fue Justificada Porque Lo Era Dios Porque Había Visto La Señal De Un Dios Que Podía Conquistar Todos Los Poderes De Los Reyes Del Mundo Ella Estaba Listo Para Recibilo Si Oh Hermanos Fíjense Bien Lo Que Eso Le Hizo A Jesús Él Dijo Por Esta Palabra Por Esta Palabra Ven Ella Tenía El Acercamiento Correcto Al Don De Dios Ustedes Lo Tienen Que Abordar Correctamente Tienen Que Abordar A Dios De La Manera Correcta El Favor La Fe Siempre Admite La Verdad Marta Hablemos De Ella Solo Por Unos Momentos Marta Nosotros Siempre Pensamos Que Ella Fue Muy Dilatoria Pues Quería Que Su Casa Estuviera Limpia Cuando Iba A Hospedar A Jesús María Que Era Algo Perezosa Solo Se Sentó Y Escuchó Jesús Por Supuesto Dijo Que Ella Escuchó Las Cosas Mejores Pero Marta Mostró Su Color Lo Que Ella Era Lo Que Estaba En Su Corazón Ella Sabía Que Jesús Era El Hijo De Dios 74 Sin duda Ella Había Leído Muchas Historias Bíblicas Ella Había Leído Acerca De La Mujer Samaritan Su Manita Perdón Y Cómo La Mujer Había Pasado A La Edad De Gestación Y Ella Había Hecho Un Pequeño Aposento Para El Profeta Porque Ella Le Dijo A Su Esposo Yo Entiendo Que Este Que Siempre Pasa Por Nuestra Casa Es Varón Santo Yo Te Digo Que Hagamos Un Pequeño Aposento Al Lado De Nuestra Casa Para Que Él Sea Capaz De Descansar Y Si No Estamos En Casa Él Sencillamente Puede Entrar Él Puede Tener La Llave De La Puerta Y Ella Estaba Mostrando Bondad Y Eliseo Le Dio Una Bendición Y Le Dijo Que Ella Iba A Tener Un Hijo Cuando Hice Hijo Se Enfermó Como A Los Doce Años De Edad Él Debió Haber Tenido Una Insolación Él Clamó Ay Mi Cabeza Mi Cabeza Su Padre Lo Llevó Adentro O Mejor Dicho Mandó Que Lo Llevaran Adentro Lo Sentó En Las Rodillas De Su Madre Hasta Mediodía Y Murió Parrafo 75 Ahora Miren La Fe De Esa Mujer Ella Lo Tomó Y Lo Puso Sobre La Cama Del Profeta Que Lugar Para Ponerlo Ven Ella Lo Puso Sobre Esa Cama Y Ella Dijo Encíllame Una Mula Ahora Y No Te Tengas Hasta Que Yo Te Diga Que Detengas Y Así Que Ella Partió Hacia El Monte Fue A Esa Cueva Donde Estaba Eliseo Dios No Les Dice Todo A Sus Profetas Sino Solo Lo Que Él Quiere Que Ellos Sepan Y Eliseo Alzó La Vista Y Le Dijo Ahí Viene Esa Tsunamita Y Ella Está Llena De Amargura Yo No Sé Lo Que Es Dios Lo Encubierto De Mí Él Dijo Te Va Bien A Ti Le Va Bien A Tu Marido Le Va Bien A Tu Hijo Miren A Esa Mujer Tsunamita Todo Va Bien Amén 76 Que Ella Estaba En La Presencia De Un Hombre El Agente De Dios Un Hombre Que Podía Ejecutar Un Milagro Que Había Tomado A Una Mujer De Su Edad Los Había Bendecido En El Nombre Del Señor Dios Y Había Visto Una Visión Y Él Dijo A Ella Que Abrazaría A Un Niño Y Ella Si Lo Abrazó Ella Supo Entonces Que Ese Era Un Hombre De Dios Así Que Ella Dijo Déjeme Ir A Él Y Cuando Ella Llegó A Él Dijo Todo Va Bien Amén Todo Va Bien Entonces Ella Lo Empezó A Descubrir Párrafo 77 Por Último Y Luego Eliseo Le Dijo Allí Le Dijo Toma Este Báculo Porque Eliseo Sabía Que Todo Lo Que Él Tocaba Era Bendecido Miren Si La Mujer Creería Eso O No Yo No Sé Yo Pienso Que Allí Es De Donde Pablo Siendo Fundamental Tomó La Idea De Poner Sobre La Gente Paños Y Delantales Que Tomaban De Su Cuerpo Y Entonces Eliseo Dijo Toma Ese Báculo Ciñete Tus Lomos Y Si Alguno Te Habla No Le Contestes Y Ve Pon Eso Sobre El Niño Muerto Pero La Fe De La Mujer No Estaba En El Profeta El Profeta Nunca Le Dijo Eso A Ella Y Ella Fue Persistente Ella Dijo Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Oh Me Gusta Eso Bendito Sea Dios Si La Gente Echara Mano Del Espíritu Santo El Agente De Dios En La Tierra Esta Noche Y Aferrara A Él De Esa Manera Yo No Lo Voy A Soltar Quizás Tenga Que Luchar Como Jacob Toda La Noche Pero Usted Recibirá Su Petición A Férense A Ello Sea Persistente Y Ella Se Aferró Hasta Que Recibió Su Petición Amén Gloria a Dios Amén Mis Amados Hermanos Y Hermanas Glorioso Tiempo Glorioso Mensaje Que Nos Ha Enviado Estamos Lecturando Este Glorioso Mensaje Titulado Perseverante Servicio Realizado En California Estados Unidos Del Día 23 De Junio Del Año 1962 Continuamos Hermano Reignan Los Bárrafos 78 A 87 Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Continuando Con La Lectura Del Mensaje Perseverante Párrafo 78 Quizás Marta Había Leído Esas Historias Y Ella Sabía Que Si Dios Estaba En Ese Profeta Sabía Que Jesús Era El Hombre De La Hora En ese Entonces Y Seguramente Que Dios Estaba En Su Hijo Si Él Estaba En Su Profeta Así Que Ella Salió Para Encontrarlo Y Cuando Ella Lo Encontró Miren Ella Le Pudiera Haber Reprochado Porque Ella Había Enviado Para Que Él Viniera Lázaro Había Estado Muerto Por Cuatro Días Y Estaba Hidiondo Y Ella Salió Corriendo Para Encontrarlo Ella Oyó Que Él Venía Así Que Ella Fue Persistente Ella Dejó La Procesión Fúnebre Y Salió Corriendo Para Encontrar A Jesús Aunque Él Ya La Había Rechazado Ella Fue Encontrarlo Ella Ella Fue Persistente Y Ella Corrió Hacia Él Y Ella Dijo Señor Si Hubieses Estado Aquí Mi Hermano No Habría Muerto Más También Sé Ahora Que Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Me Gusta Eso Aunque Él Este Muerto Aunque Él Hieda Todavía Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Miren Esa 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 Manera De Conseguir Que Se Haga Algo Miren De Esa Manera Ustedes Congregación Se Deberían Sentir Acerca De Su Pastor ¿Ven? Entonces Es Cuando Dios Contesta Eso Es Correcto Ustedes Tienen Que Abordar Los Dones De Dios De La Manera Correcta Con Reverencia Y El Ministerio Administra Dones Ellos Son Dones En El Cuerpo Cinco Dones Espirituales Que Están Predestinados Y Ordenados De Antemano Por Dios Para La Iglesia Yo Sé Que Hay Nueve Dones Locales En El Cuerpo Pero Estos Son Los Dones De Oficio De Dios El Oficio Apóstoles Profetas Maestros Pastores Evangelistas Y Nosotros Los Debemos Respetar Si Esperamos Algo De Dios 80 Ella Corrió Hacia Él Y Dijo Señor Si Hubieses Estado Aquí Mi Hermano No Habría Muerto Más También Sé Ahora Que Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Me Gusta Eso Aunque El Doctor Dijo Esto Más También Sé Ahora Señor El Doctor Dice Que Usted Tiene Cáncer Más También Sé Ahora Señor El Doctor Dice Que Usted No Puede Sanar Más También Sé Ahora Señor Eso Es Más También Sé Ahora Que Todo Lo Que Pidas A Dios Y Él Está Sentado A La Diestra De La Majestad Un Sumo Sacerdote Que Puede Compadecerse De Nuestras Debilidades Siempre Viviendo Para Interceder Oh Hermanos Su Propia Ropa Ensangrentada Está Puesta Ante El Altar De Dios El Sumo Sacerdote Que Puede Compadecerse De Nuestras Debilidades La Fe De Ustedes Puede Tocarlo A Él Él Puede Tomar Un Oficio En La Iglesia Y Responder Por Medio De Esos Labios Y Decirles A Ustedes Exactamente Él Hará Las Mimas Obras Que Él Hizo Cuando Estuvo Aquí En La Tierra Él Lo Prometió Hacer Y Él Lo Está Haciendo Amén ¿Por qué No Podemos Ser Persistentes Seguro Teniendo Tal Como Eso Es Mucho Más Que Lo Que Ella Tenía Fíjense Miren Marta Ella Dijo Mas También Sé Ahora Que Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Miren Eso Aunque Él La Había Rechazado Ella Dijo La Única Cosa Que Quiero Que Hagas Es Que Ores Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Escuchen Esto Vaya Los Dientes Del Engranaje Empezaron A Encajar Entonces La Fe Empezó A Encontrarse Con Dios Es Como Poner Juntos Lo Negativo Y Lo Positivo Ustedes Van A Obtener Luz Muy Pronto Miren Ustedes Se Fijan Que Sucedió Miren Él Dijo Tu Hermano Resucitará Ella Dijo Sí Señor Él Resucitará En El Día Postrero En La Resurrección General Él Era Un Buen Muchacho Él Resucitará Entonces Jesús Se Irguió Ven Las Cosas Empezaron A Suceder Entonces Ella Lo Estaba Aguantando Todo Como Noé Y Como Esta Mujer De La Que Estábamos Hablando Esta Griega Lo Estaba Aguantando Todo Él Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Esté Muerto Vivirá Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente ¿Crees Esto? Ella Dijo Sí Señor Oh Hermano Yo He Creído Que Tú Eres El Hijo De Dios Que Has Venido Al Mundo Eso Es Dios Yo Creo Que Tú Eres Lo Lo Que Profesas Ser El Hijo De Dios Algo Tiene Que Suceder Yo Creo Que Tú Eres El Hijo De Dios Que Ha Venido Al Mundo Una Mujer Se Encontró Conmigo Hace Algunos Años Y Estaba Discutiendo Eso Conmigo Ella Me Dijo Dijo Hermano Branhan Únicamente Hay Una Sola Falta Que Yo Encuentro Con Su Predicación Y Yo Le Dije Gracias Solo Una Sola Falta Eso Eso Está Muy Bien Y Ella Dijo Esta Es Usted Alardea Mucho Acerca De Jesús Yo Dije Oh Vaya Si Eso Es Yo Estoy Tan Contento Que Lo Hago Yo Dije Yo No Puedo Alardear Lo Suficiente Ella Dijo Pero Ve Usted Señor Branhan Aquí Hay Una Cosa La Iglesia De Ella No Cree Que Él Es Divino Solo Cree Que Él Fue Un Profeta Si Él Es Solo Un Profeta Todos Nosotros Estamos Perdidos Si Él Carece De Algo De Ser Dios Todos Nosotros Estamos Perdidos Eso Es Correcto Seguro Él Era Dios Y Ella Dijo Usted Lo Hace Divino Y Él No Era Divino Yo Dije Él Sí Era Divino Ella dijo Usted Reclama Que Cree La Biblia Yo Dije Sí Lo Reclamo Y Ella Dijo Si Yo Le Pruebo Por Por Medio De La Biblia Que Él No Era Divino Lo Aceptará Usted Yo Dije Si La Biblia Dice Que Él No Era Divino Lo Aceptaré Pero Usted No Lo Puede Probar Ella Dijo Yo Lo Probaré Yo Dije Muy Bien 84 Ella Dijo En San Juan El Capítulo 11 La Biblia Dice Que Cuando Jesús Fue Sepulcro De Lázaro Él Lloró Y Si Él Era Divino Él No Podría Llorar Yo Dije Señora Su Argumento Está Más Diluido Que El Caldo Hecho De La Sombra De Una Gallina Que Se Murió De Hambre Yo Dije Usted Usted No Tiene Ninguna Si Yo Dije Él Si Era Divino Yo Dije Él Era Tanto Dios Como Hombre Correcto Yo Dije Hombre Cuando Estaba Llorando Pero Cuando Él Se Paró Al Lado De Ese Sepulcro Donde Un Hombre Había Estado Muerto Por Cuatro Días Y Dijo Lázaro Ponte De Pie Y Resucitó Un Hombre Que Había Estado Muerto Por Cuatro Días Gloria Ese Era Más Que Un Hombre Seguro Que Lo Era Él Era Un Hombre Cuando Bajó Del Monte Esa Noche Cuando Estaba Hambriento Pero Cuando Pudo Tomar Cinco Panes Y Dos Peces Y Alimentó A Cinco Mil Ese Era Más Que Un Hombre Ese Era Dios El Creador Amén 85 Y Él Era Un Hombre Cuando Se Acostó En La Popa De Esa Barca Esa Noche Virtud Había Salido De Él Sus Labios Agrietados Por Predicar Su Voz Ronca Estridente Él Acostado En Esa Barca Dormido Diez Mil Demonios Del Mar Juraron Que Lo Ahogarían Esa Noche Cuando Ellos Lo Tenían Acostado Allí En Una Almohada En La Popa De La Barca Y Ni Siquiera Lo Podían Despertar Las Olas Que Estaban Golpeando De Un Lado Y Del Otro Él Era Un Hombre Cuando Estaba Dormido Él Era Un Hombre Cuando Estaba Cansado Pero Cuando Ellos Lo Despertaron Y Él Se Paró Allí Y Puso Su Pie Sobre La Cargadera De La Barca Y Miró Y Dijo Calla Enmudece Y Los Vientos Y Las Olas Le Obedecieron Él Era Un Ese Era Más Que Un Hombre Ese Era Dios En Ese Hombre Él Sí Era Divino Él Era Más Que Un Profeta Él Era El Dios Profeta Era Dios En Un Hombre Jehová Hecho Carne Para Quitar El Aguijón De La Muerte 86 Fíjense Él Era Un Hombre Cuando Clamó Por Misericordia En La Cruz Eso Es Correcto Pero En La Mañana De La Pascua Cuando Él Rompió Los Sellos De La Muerte Y Del Sepulcro Y Resucitó Dijo Yo Soy El Que Estaba Muerto Y Vivo Por Los Siglos De Los Siglos Ese Era Más Que Un Hombre Todos Los Que Alguna Vez Han Logrado Algo En Esta Tierra Han Sido Gente Que Cree Eso Aún Los Poetas Uno Dijo Viviendo Él Me Amó Muriendo Él Me Salvó Sepultado Él Llevó Mis Pecados Muy Lejos Resucitando Él Me Justificó Gratuitamente Para Siempre Algún Día Él Viene Glorioso Día 87 Eddie Perrone Que Lo Escribió Siendo Perseguido Escribió El Canto De Inauguración De Su Venida Él Dijo Toda Aclamación Al Poder Del Nombre De Jesús Que Los Ángeles Se Postren Traed La Diadema Real Y Coronen Lo Al Señor De Todo Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Amén Hermana Reina Dios Le Bendiga La Lectura Continuamos Mensaje Perseverante Servicio Realizado En South Heights California Estados Unidos Del Día 23 De Junio Del Año 1962 Párrafo 88 Dice Ese Fue Fue Dios Manifestado En La Carne Seguramente Que Si La Ciga Fanny Crosby Que Puedes Tú Decir Acerca De Él Ella Dijo No Pases De Mí Oh Bondadoso Salvador Oye Mi Humilde Clamor Mientras A Otro Le Estás Llamando No Pases De Mí Pues Tú Eres El Torrente De Todo Mi Consuelo Más Que Vida Para Para Mí A Quién Tengo Yo En La Tierra Aparte De Ti Oh A Quién En El Cielo Sino A Ti Amén Él Era Más Que Un Hombre Él Era Dios Sí Señor Marta Fue Persistente Hasta Que Ella Recibió Lo Que Pidió 89 Hace Poco Hace Como Un Año Un Día Yo Llegué De Las Reuniones Cansado Y Fui A Predicar En El Pequeño Tabernáculo Una Mujer Que Quizás Está Sentada Aquí Esta Noche Si Está Aquí Yo Quiero Que Se Ponga De Pie Ella Era De Por Aquí De Alguna Parte De California Ellos La Habían Traído Ella Tenía Un Tumor Que Sobresalía De Esta Manera El Tumor Pesaba 50 O 60 Libras Ella Se Veía Terrible Unos Hombres La Tuvieron Que Cargar Para Adén Pero Por Lo General En El Tabernáculo Cuando Estoy Muy Cansado No Oro Por Los Enfermos Yo Solo Voy Le Predico A La Iglesia Y Me Regreso Si No Me Equivoco Algunos De Los Hermanos Están Sentados Aquí Esta Noche Provinientes De Jefferson Bill Que Vinieron Para Estar Aquí Que Ayudaron A Cargar Esa Mujer Ellos Le Dijeron Que Yo Solía Por La Puerta De Atrás Ella Fue Persistente Ellos Le Dijeron Ellos Dijeron El Hermano Branja No Ora Por Los Enfermos Cuando Viene De Esa Manera Él Está Muy Cansado Nosotros No Los Llamamos Espere Unos Cuantos Días Ella Dijo Yo No Puedo Esperar Para Fue 90 Y Así Que Ella Consiguió Que Algunos De Los Ya Conozco Los Síndicos La Cargaran Hasta La Puerta De Atrás Después Que Terminé De Predicar Y Al Salir Ella Me Agarró De Mi Pierna Ella Se Aferró Puso Mis Manos Sobre Ella Y Ahorita No Hay Un Solo Indicio En Ninguna Parte En Absoluto El Tumor Se Disolvió Cuando Yo Oré Por Ella Dios Sanó A La Mujer Cuando Un Montón De Hombres La Tenían Que Sacar Cargando Que Fue Eso Persistencia Perseverancia Ella Creyó Y Se Aferró A Eso Eso Es Lo Para Que Quería Un Hombre De Dios Hacer Una Alianza Con Hipócrita Como Ese Él Se Metió En La Compañía Rara Igual Que Lo Hacía Mucha Gente Se Mete Entre Incrédulos El Evangelio Social Tales Cosas Como Esas Y Ustedes Mismos Enredan Josafat Dijo Deberíamos Subir A Ramón De Galahad Bueno Seguro Naturalmente Toda Ellos Llegaron Allí Consiguieron A Cuatrocientos Profetas Bien Alimentados Y Entrenados Ellos Llegaron Allí Dijeron Sube El Señor Está Contigo Sedequías Fue Y Se Consiguió Unos Cuernos Grandes Y Dijo Con Estos Los Acornearás Hasta Echarlos Fuera ¿Por qué? Josué Dividió La Tierra Y Ramón De Galahad Nos Pertenece Sonaba Bien Bien Todo Eso Sonaba Lógico Fundamental Dijo Tú Los Acornearás Hasta Echarlos Fuera De La Tierra Párrafo 92 Ustedes Saben Pero Hay Algo En Una Iglesia En El Corazón De Un Hombre Que Es Un Hombre De Dios Josafá Dijo Mira Allí Hay Cuatrocientos De Ellos Y Todos Unánimes Dando Una Sola Voz Él Dijo Miren Yo Sé Que Es Tiene Que Ser Tiene Que Estar Correcto Acab Dijo Miren Nosotros Somos Judíos Jezabel Estaba En El Trono Con Él Ven Dijo Ahora Mira Allí Cuatrocientos Profetas Judíos Están Diciendo Sube Así Dice El Señor Pero Eso No Sonó Bien Josafá Dijo No Tienes Uno Más Uno Más Para Que Necesito Uno Más Cuando Tenemos Todo El Seminario Aquí El Obispo Y Todo Para Que Necesitamos Uno Yo Lo Aborrezco Josafá Dijo No Hable Así El Rey Envíe Por Él Dijo Él Es Micaías El Hijo De Imla Dijo Pero Yo Lo Conozco Yo Lo Aborrezco Perdón Él Siempre Está Profetizando Mal Contra Mí Siempre Diciéndome Algo 93 Oh Sí Él Está Podando El Maíz Quitándole Las Verrugas Ven Todos Quieren Ser Mimados Y Palmeados Esa es la razón que hace que las plantas de invernaderos tengan que ser rociadas con magnífico de esto y magnífico de eso El cristianismo es brudo El evangelio se debe manejar con manos sin guantes, no con guantes eclesiásticos Correcto Los guantes blancos blandos, esos pertenecen a las mujeres, no a los predicadores No, escuche hermano, la palabra tiene que ser manejada justo de la manera que está puesta aquí No con algún dogma de seminario en ella, sino que, sino de la, justo de la manera que está escrito aquí 94 Así que él, ellos enviaron allá a la mesa directiva de diáconos y les dijo a él y le dijo Ahora mira Micaías, te pondremos de nuevo dentro de la asociación si tú solo dices la misma cosa que dice el obispo y todos ellos Él le estaba hablando allí al hombre incorrecto, Micaías sabía lo que era confiar en Dios Él dijo, vive Jehová, que únicamente diré lo que él ponga en mi boca Oh hermano, seminario o no seminario, cooperación o no, cooperación Dijo, yo solo diré lo que Dios ponga en mi boca Él tomó esa noche y regresó al día siguiente Él dijo, sube, pero he visto a todo Israel esparcido como oveja sin pastor Y así que ese gran obispo lo golpeó en la mejilla y dijo ¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Dios? Él dijo, yo vi a dos sentados en el cielo El concilio se llevó a cabo Y yo vi a un espíritu maligno que subió Un espíritu de mentira Y dijo, yo descenderé y entraré en la boca de esos profetas Y haré que profeticen una mentira Ustedes dicen, bueno, mire hermano ¿Cómo pudiera un hombre saber si él estaba errado? ¿Cómo? La visión de Micaías era de acuerdo a la palabra La palabra de Dios ya había sido hablada por el profeta Y la palabra del Señor siempre viene al profeta Y si el profeta Alías estaba maldiciendo a Acap Y dicho por los perros, lamarían su sangre ¿Cómo pudiera él bendecir lo que Dios había maldecido? Así que su visión estaba de acuerdo a la palabra 95 Un hombre me escribió una carta el otro día Dijo que él estaba en el ministerio de liberación Dijo, ¿cómo puede usted saber si Dios hablándole a usted o es el diablo? Y yo dije, examínalo por medio de la palabra Si no está de acuerdo con la palabra Entonces está errado A mí no me interesa cuán bien se mire En el Antiguo Testamento ellos tenían una manera de darse cuenta Cuando un profeta estaba diciendo la verdad O cuando un soñador estaba soñando correctamente Ellos le llevaban al templo y lo ponían delante del urín y tumín Y si ese urín y tumín actuaba y destellaba en eso Esa conglomeración de luces como un arco iris Dios estaba reconociendo que ese profeta era verdadero O la profecía o el soñador Pero si no destellaba no importa cuán real parecía Estaba errado Siempre contestaba Dios les contestaba con lo sobrenatural 95 Déjenme decirles Ese sacerdocio finalizó Y ese urín y tumín fue quitado Pero nosotros tenemos uno nuevo hoy en día Y esa es esta Biblia Si un predicador o alguien más predica cualquier dogma O algo fuera de esa Biblia Para mí está errado No es cuán real parezca Tiene que estar errado Se tiene que alinear con esta Biblia Con esa Biblia No mezclen nada con ella Solo déjenla de la manera que está De esa manera no tiene Dios Y de esa manera nosotros la debemos aceptar Y la debemos creer Sí Párrafo 97 El hombre ciego Seguro Él no podía discutir teología con ellos Pero él fue persistente Él sabía que una vez estaba ciego Y luego él podía ver Seguro Él sabía que esa cosa Si él fue persistente Ellos dijeron Su padre y su madre Ellos dijeron Cualquiera que confiese a este profeta de Galilea Lo expulsaremos de la iglesia Y así que ese hombre Se había aferrado a algo Algo le había sucedido Y él fue persistente Él les podía decir a ellos Miren Él no podía Él dijo Miren Es una cosa extraña para mí Que aquí está algo Que únicamente Dios pudiera ser Y que yo sepa No ha sucedido En ninguna de nuestras iglesias Durante las edades Que reciba su vista Un hombre que nació ciego Y se supone que ustedes Son los líderes Del pueblo de este día Y sin embargo No saben ustedes De dónde sea Es una cosa extraña Hermano Él tenía algunos puntos Muy buenos de argumento allí Yo pensaría Sí señor Y la gente dice hoy en día ¿De qué se trata todo esto? Y no saben Teólogos y los demás Que la Biblia predice Que sucederá Esta mismísima cosa Oh hermano Cuán persistentes Deberíamos ser 98 Felipe Cuando él se paró allí Y oyó a Jesús Hablar a Simón Y lo llamó Simón Dijo Tu nombre es Simón Tú eres el hijo de Jonás Y nunca antes lo había visto Él fue muy persistente Él encontró a Natanael Y cuando vino Natanael Él dijo He aquí un israelita En quien no hay engaño Él dijo ¿De dónde me conoces Rabí? Dijo Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Él puso muy persistente Él dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel 99 La mujercita en el pozo Ella había estado esperando A que viniera un Mesías Ella había oído A todos los teólogos Y de punta a punta Y ella pensó Que más le valía Caminar en la calle Y ser una prostituta Y eso era lo mejor Que ellos tenían Y ella Un día fue allá al pozo Para conseguir agua Sentado allí Estaba un hombre común Me supongo que parecía Que tenía como unos 50 años de edad Y ella lo miró Y él le pidió a ella Que le diera de beber Y ella entró en las costumbres Y dijo Hay una segregación Y lo demás 100 Pero cuando él dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá Ella dijo No tengo marido Él dijo Tú has dicho la verdad Tú has tenido 5 Y el que ahora tienes No es tu marido Ella dijo Señor Me parece que tú eres profeta Nosotros sabemos Que cuando el Mesías Venga Estas cosas son las que Él hará Él dijo Yo soy el que habla contigo Miren De acuerdo a la ley Se suponía Que ella no les debía decir Nada a los hombres En los mercados Porque ella era una mujer De mala fama Pero hermano Ella fue persistente Y ella los persuadió Con su perseverancia Hasta que ella dijo Venid Ved A un hombre No se sienten allí No se sienten aquí Venid Ve a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No es este el mismísimo Mesías Que fue prometido Dijo Jehová tu Dios Les levantará profeta Como yo Este es él Ella fue persistente Hasta que ella consiguió Que los hombres fueran allá Y ellos creyeron en él 101 Me recuerda De un pequeño incidente Que tuvimos allá en México Del cual La revista Voz de los hombres cristianos De negocios Publicó un artículo No hace mucho Fuimos allá Y el general Valdivia Fue el que me invitó allá Así que ellos se metieron En un pequeño lío Respecto al gobierno mexicano Invitando a un protestante Y así que Por medio de esa fuerza militar Y así que El obispo fue allá Y dijo Señor Dijo ¿Sabe usted que este hombre No es católico? Él dijo No Dijo Pero yo pienso Que él es una persona De buena reputación Ellos dicen que miles Van a oírlo a predicar Él dijo Oh Son solo los del vulgo Y sin letras Los que van a oír Una persona como es Dijo Ustedes los han tenido Por 500 años ¿Por qué son ellos Del vulgo Y sin letras? 102 Me imagino que eso fue Un buen Cállate la boca Así que nos Permitieron usar un lugar allá Y miles se reunieron Y yo iba a estar allí Como por tres noches Una noche en la plataforma Miré ahí Venía un pobre hermano Anciano mexicano Tan sigo como podía estar Sus pies descalzos Y callos por donde quiera Traía en su mano Su sombrero viejo Cocido con cordones Las piernas de sus pantalones Rotos así Yo no miré Estaba todo polvoriento Él venía andando por ahí Con su sombrero en su mano Él estaba balbuceando Algo al hombre que lo traía Cuando él se acercó a mí Metió la mano en su bolsillo Y sacó un pequeño crucifijo Y empezó a decir Un ave María Yo le dije que lo guardara Para por 103 Así que él subió allí Y yo lo miré Pensé Aquí está él Pobre anciano Probablemente nunca ha tenido Una comida decente en su vida Allí está él ahora Ni siquiera con zapatos Aquí estoy yo parado Con un traje Yo creo que este es del mismo traje El que me dieron El hermano Carl William Y su esposa Que están allí Yo estaba parado allí Pensé Aquí yo tengo un traje puesto Pensé Yo comparé mis hombros Pensé Si le queda Yo de seguro Se lo daré Yo puse mis pies Al lado de los suyos No le quedaron No le quedaban en lo absoluto Yo pensé ¿Qué pudiera yo hacer? Y pensé Así él está tambaleándose En ceguedad Pobre anciano Uno tiene que sentir Por la gente O no le hará ningún bien Orar por ella Eso Eso es todo Y pensé Si mi papá hubiera vivido Él hubiera estado Como de esa edad 104 Yo lo abracé Y lo empecé A estrechar contra mi pecho Así Y dije Señor Jesús No hay nada Que le pueda ayudar Sino tú Él no tiene ni un centavo Y probablemente Nunca ha tenido Una comida buena Ni un traje decente En su vida Y aquí Él se para Y la naturaleza Ha sido tan cruel Con él Al grado Que aquí está ciego Mira lo que la suerte Le ha hecho Oh Señor Dios Ten misericordia de él Yo lo oí decir Gloria a Dios Y miré alrededor Y el anciano podía ver Tan bien como yo podía Él se bajó de la plataforma Regocijándose Gritando A la noche Había un montón De chales viejos Y sacos Apilonados Así de alto En la plataforma Lloviendo Mire Esa gente no vino Y argumentó Porque Me quedé hasta Las nueve de la noche No llegué allí Hasta las nueve de la noche Y ellos llegaron allí Desde las ocho O nueve de la mañana Y se reclinaron Unos contra otros Solo se reclinaron Unos contra otros No había lugar Donde sentarse Sino solo Se pararon En esa plaza grande Y se reclinaron Unos con otros 105 Así que cuando yo Llegué a la plataforma Y empecé a hablar Acerca de la fe Mirando sobre esa Gran pila De chales viejos Cómo supieron Ellos a quién Le pertenecían Y sombreros Y sacos Y lo demás Yo miré por todo allí Y vi Le vino a mí Él dijo Papá Nosotros tenemos Cien o más mujeres Paradas allá En la audiencia Y hay una mujer Que tiene un bebé Muerto para allí Y dijo Nosotros Ellos Nosotros no tenemos Los mujeres suficientes Como para mantener A esa mujer Fuera de la fila Bueno Yo dije ¿De qué tamaño es ella? Y él dijo Bueno Ella solo es una mujer Muy pequeña Y dijo Pero ella ha estado Parada aquí Todo el día Con ese bebé muerto Y el hermano Yagmori Muchos de ustedes Lo conocen Él estaba parado Detrás de mí Yo dije Hermano Yag El hermano Espinosa Muchos de ustedes Gente de que habla hispana Conoce al hermano Espinosa Y él dijo Él me estaba Interpretando Y yo dije Hermano Yagmori Ve allá Ella no me conoce Ve allá Y ora por ella Parada 206 Y ella se pasaba Por entre esos rujeres Allí Ella pasaba Por debajo De sus pies Se subía Por encima De sus espaldas Sosteniendo con sus brazos A un bebé muerto Una mujercita católica Y ella estaba De llegar allá arriba A la plataforma Que La fe es por el oído Ella había oído Que ese hombre ciego Recibió la vista Ella sabía Que si ese era Dios Era Dios Para el que vive Dios podía resucitar A los muertos Era el mismo Dios Que podía dar la vista Ese bebé muerto No importaba En qué condición estaba Eso es Ella supo Que él era Dios Y ella estaba Tratando de llegar Allá arriba A la plataforma Y así que El hermano Mori Empezó a caminar Para ir allá A orar por el bebé Y volteé alrededor Y empecé a decir ¿Y cómo estaba diciendo? El hermano Espinosa Lo interpretó Fe es la sustancia Y miré Y allá Enfrente de mí Estaba un bebito mexicano Una carita morena Y pequeños encías Brillando Un bebé pequeñito Riéndose Estaba allí Enfrente de mí Pensé Ese bebé debe ser Ese debe ser el bebé Miré alrededor Y el hermano Mori Estaba tratando De llegar allá Abriéndose paso Entre los ujieres Yo dije Un momento Hermano Mori Abran paso Ujieres 107 La razón Que ella no podía Subir en la plataforma Es porque Ella no tenía Una tarjeta de oración El hermano Yo le llamaba Mañana Él era muy lento Él llegaba allá Y se paraba por ahí Y repartía Las tarjetas de oración Y Billy fue allá Para observarlo Asegurar que Él no viniera Ninguno Vendiera Ninguna de ellas Así que Y para asegurar Que lo hiciera Correctamente Así que Él no podía Hablar español Así que Él Él repartió Todas las tarjetas De oración Y Billy ya no tenía Ninguna Y ella se iba A abrir paso De todas maneras Ella fue persistente Ella quería Que se hiciera Esa cosa 108 Y así que El hermano Mori Se dirigió A esa dirección Y yo dije Un momento Hermano Mori Él dijo ¿Qué es lo que pasa? Yo dije No sé No interprete Hermano Espinosa Dije Yo vi a un bebito mexicano Allí mirándome Allá Allá en la audiencia Allí Dije Permítanle que Venga aquí Y así que Ellos nunca Interpretaron eso Y la madrecita Subió allí Caminando Una mujercita hermosa Como de unos Oh Yo diría Como de unos 25 años de edad Tan mojada Como ella podía estar Y su cabello bonito Colgándolo en su rostro Y sus ojos Enrojecidos Con lágrimas Y como había Marcas de las lágrimas En su rostro Y ella subió Corriendo allí Y se postró En el piso Y empezó a gritar Padre Yo pienso Que quiere decir Padre Es eso Padre Y padre Como sea De esa manera Y yo Yo dije Póngase de pie Póngase de pie Para por 109 No Póngase de pie 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 Gracias por ver el video. Amén hermanos, continuamos, párrafo 109 dice, el hermano Espinosa llegó allí, yo dije, ¿cuándo murió el bebé? Ella dijo, a las 9 de la mañana, y eran como las 10 y media de la noche de ese día, y estaba tan mojada como la pequeña cobija estaba puesta encima de esta manera, y ella cargaba el pequeño cuerpo, sosteniéndolo de esta manera, yo, quédense quieta solo un momento, y así que ella se quedó quieta, y yo dije, Padre Celestial, yo vi en visión a un bebito mexicano, yo no sé si es este bebé o no, pero para calmar el corazón de esta madre, y esa pudiera haber sido una visión procedente de ti, esa es la razón que yo estoy aquí. Puse las manos sobre él, el bebé hizo wow, wow, y empezó a patear con sus piecitos de esa manera, allí estaba vivo, porque la persistencia de la mujer. 110, el hermano Espinosa, pueda que esté aquí sentado esta noche, hay muchos, ¿es correcto eso? ¿Está el hermano Espinosa aquí? Él está, todos ustedes lo saben, y ustedes pueden, ustedes saben la historia, ¿qué fue eso? Esa mujercita, persistente, oh, ella santo que si Dios podía abrir el ojo de ese ciego, él también podía sanar a su bebé, traerlo de nuevo a la vida. Así que yo le dije a la hermana Espinosa, no diga nada respecto a eso, no haga usted eso ahora, porque la única cosa que yo vi solo fue el bebé, y así, yo no sé lo que significa. Envíe usted a un mensajero con la mujer, y vayan al doctor, y consigan una declaración de que ese bebé murió, y él lo pronunció muerto. El hermano Espinosa envió un mensajero con ella, y fueron al siguiente día, y el doctor dijo, yo pronuncié al bebé muerto ayer en la mañana, murió de pulmonía, o algo así, a las nueve. El bebé estaba muerto, y ahora está vivo. ¿Por qué? Esa fe, aunque ella era una católica, y yo soy un protestante. La fe se aferró a él, a algo, aleluya. Ustedes tienen que ser persistentes, perseverantes. 111. Ustedes tienen que saber que Dios todavía es Dios, y Dios siempre fue Dios. Dios siempre será Dios. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Aférense a ella por medio de la fe, y sean perseverantes. No la suelten. Dios lo prometió. Depende de Dios el cumplirla. Dios hizo la promesa. Dios lo hará. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento. No terminaré esto hasta otra ocasión, porque es por casualidad, me fijé que se está haciendo un poco tarde. ¡Persistente! ¡Perseverante! 112. Mañana en la tarde yo quiero emplear toda la tarde, orando por la gente que tiene esas tarjetas de oración. Me siento como que el Espíritu Santo está aquí, y ustedes tienen la fe suficiente como para que se mueva. ¿Creen ustedes eso? Levanten sus manos si ustedes lo creen. Muy bien. Miren, se requiere eso para hacer que descienda el Espíritu. Yo no veo a una sola persona que conozca en esta audiencia, sino solo a la mujer que testificó ahorita allá, que se puso de pie, que fue sanada de un tumor grande. Y si no me equivoco, yo quería preguntar esto anoche. ¿No es esa la señora Utsuguay sentada allí? Dios le bendiga, hermana Utsuguay. Utsuguay, su esposo. Todos ustedes recuerdan al hermano Willy Utsuguay, el lugar aquella noche. Un inválido por sesenta y algo de años en una silla de ruedas. Dios la sanó. Y él fue sano hasta el momento que él se fue para estar con Jesús años después. Entonces, fuera de eso, esos son todos los que yo conozco. 113. Pero ustedes tienen una necesidad de Dios. Miren, detengámonos. Solo tomemos un momento para estudiar un minuto. Miren, ¿cuántos de ustedes allá en la audiencia saben que Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él vino, él era el Mesías de Dios, el ungido? ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Cómo sabía la gente que él era el ungido? Porque él hizo la señal del Mesías. Miren, ellos no habían tenido un profeta por cuatrocientos años. E Israel siempre cree a sus profetas. La Biblia dice, si hay otro entre vosotros, uno que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él y le hablaré en visiones y lo demás. Y si lo que él dice se cumple, entonces ustedes escúchenle. Pero si no se cumple, entonces no le teman a ese profeta, porque yo no lo he hablado. Bueno, eso es solo el sentido común. ¿Ven que así sería? 114. Miren, el Mesías, de acuerdo a la Biblia, iba a ser un profeta, un Dios profeta. Moisés dijo, Jehová, tu Dios te levantará un profeta, en Deuteronomio, como yo. Y cuando él vino, ¿cómo lo reconocieron ellos que era profeta? ¿Por qué él profetizó cosas que estaban exactamente correctas? Él sabía los pensamientos que estaban en el corazón de ellos. Él les dijo quiénes eran ellos, lo que ellos eran, lo que eran los nombres de ellos, lo que ellos habían hecho. Eso es correcto. Y ellos supieron que esa era la señal del Mesías. Felipe dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando él le dijo acerca de él, el milagro fue ejecutado en él. Miren, en San Juan, en el capítulo 14, el versículo 12, Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. 115. Miren, si yo les digo a ustedes esta noche, permítanme mostrarles acerca de la condición débil de la iglesia de hoy en día. Nosotros reclamamos ser cristianos. Si yo dijera que el espíritu de John Dillinger está en mí, yo traería pistolas y sería un forajido. Porque esa era su naturaleza. Si dijera que el espíritu, si ustedes ponen la vida de una vid calabaza en una vid de uva, dará calabazas. Seguro. Es la vida que está dentro de lo que produce. Pongan la vida de un manzano dentro de un árbol de pera. Y dará manzanas, porque la vida de un manzano está dentro de él. Pongan la vida de Cristo en un individuo y dará los frutos de Cristo. Y la vida de Cristo es la razón. Que él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Ahora miren, ¿organizó alguna vez una escuela, un seminario? Las obras que yo hago, él dijo, si no me creen, crean las obras que yo hago. Ellas testifican de mí. 116. ¿Qué obras testificaron de él? Miren a esa mujercita allá. Ella dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, él hará esas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy. Ella fue y dijo, eso. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No es eso lo que el Mesías debía hacer? Venir, ver a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. Ven. Bueno, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él es el mismo. Miren, la única cosa diferente es el cuerpo físico. Todavía un poco y el mundo no. Cosmos, el orden del mundo. No me verá más. Pero vosotros me veréis. La iglesia al creyente. Porque yo, y yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. La consumación. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, él hará las obras de Cristo. Allí es donde mi fe se mantiene firme. 117. Y ustedes saben que yo no soy un predicador. Yo no tengo educación. Yo no puedo predicar. Yo no reclamo hacer eso. Pero mi predicación es por medio de un don. La confirmación de lo que los predicadores predican al respecto. En mi ignorancia me imagino que Dios sencillamente me permitió que me levantara así. Pero conocí a mi corazón. Yo amo a la gente y amo a Dios. Yo quiero hacer algo. Y si yo no les amo a ustedes, entonces yo no amo a Dios. De la única manera que yo puedo servir a Dios es sirviéndoles a ustedes, sirviendo unos a otros. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 118. ¿Qué negocios tengo yo aquí esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy en casa? ¿Por qué no estoy en alguna parte arriba de las montañas con mi caña de pescar? ¿Estoy aquí como un engañador para encontrarme con Dios allá en el juicio? Yo no, yo primero iría a pescar, iría a cazar y me encontraría con Dios en paz, parado aquí como un engañador. No es popularidad. Ustedes saben, yo evito eso. Yo no tengo grandes programas, ni le ruego a la gente por dinero, ni toda esa clase de cosas. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida. Yo mantengo mis reuniones de tal manera que puedo ir a cualquier parte que Dios me envíe. Si es, no importa, si es Timbunek o a donde sea. Si él quiere que le predique a 500 mil como en Bombay, él me envía allá. Alguien más lo patrocina. Si yo quiero ir allá donde solo hay cuatro o cinco personas, yo no necesito tener dinero. Yo quiero estar donde Dios me pueda usar y cada uno de nosotros aquí quiere estar en donde Dios nos puede usar. Ven, 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 119. Miren, él es Dios. Y si él no es el mismo Dios hoy en día como él siempre fue, entonces él nunca fue Dios. Y la Biblia dice que él es un sumo sacerdote. ¿Es eso correcto? Y él puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote viviendo, siempre viviendo para interceder por nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Miren, el testimonio de la señora Chacarían y cientos de otros pueden testificar la misma cosa. Miren, ustedes saben que yo no soy un Mesías. Yo soy su hermano, el más pequeño entre todos ustedes. Yo era un predicador bautista que vine a estar entre ustedes, porque los bautistas no lo recibían. Y ellos me dijeron que yo estaba fuera de mi mente. Pero yo sabía que si Dios lo envió, habría alguien en alguna parte que lo recibiera. En alguna parte. Así que esa es la razón por la cual estoy aquí. 120. Miren, solo es un don. Si Dios me confía en esa posición, yo solo soy un portavoz. Miren, estos hombres son eruditos. Ellos tienen introducción. Ellos saben cómo ponerlo junto y solo lo tengo que rociar allá de cualquier manera. Solo por inspiración. Pero ellos saben cómo ponerlo junto y que tenga sentido. Pero yo sencillamente tengo que alcanzar y tomarlo y arrojarlo. Y alcanzarlo, tomarlo y arrojarlo. Esa es la única manera que tengo que hacerlo. Pero en esto, un don, si Dios lo concede, que él toma y mueva y habla por medio de aquí, el mismo sumo sacerdote. La mujer que tocó su manto, y si él es el mismo sumo sacerdote, el mismo ayer y hoy y por los siglos, él actuará igual si él es el mismo sumo sacerdote. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Miren, tengan fe en Dios. No duden, sino solo crean. 121, yo quiero saber por todo aquí de ustedes, gente que están enferma, en cualquier parte, en el edificio, en donde sea que ustedes estén, que saben que yo no sé una sola cosa cerca de ustedes. Levanten su mano. Miren, todos la levantaron ahora. Ustedes oran, ustedes hagan esto. Miren, esto fue prometido. Si yo tuviera tiempo, los llevaría a donde Jesús dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijaron ustedes a qué clase de iglesia ese ángel visitó? Cuando él tenía la espalda volteada hacia la audiencia, o mejor dicho, volteada hacia la tienda y la... Y él dijo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda? Miren, Jesús predijo allí mismo que esa cosa sucedería otra vez. Dios mismo se vindicó de esa manera a los judíos, a los samaritanos, pero no a los gentiles. Porque los gentiles no estaban esperando a ningún Mesías. Hoy en día nosotros estamos esperando a un Mesías. Y de la manera que él lo hizo allá en el pasado, Dios es Dios. Él nunca puede hacer una decisión y luego cambiar y decir, yo, yo haré algo más. Y si él permite a la iglesia entrar solo en teología, sin él mismo mostrarse visible entre ellos de esa manera, Entonces, él está haciendo algo para ellos allá en el pasado que él no hizo para nosotros. Pero él lo prometió hacer. Eso es lo que yo creo y eso es lo que él confirma. 122. Miren, tengan fe en Dios. Sean persistentes. Digan, Señor Jesús, ese predicador calvito parado allí no sabe nada acerca de mí. Pero tú sí sabes, Señor Jesús, sin estar nervioso, todo presionado. Yo vengo humildemente. Yo confieso todo pecado que yo alguna vez he cometido. Yo te amo, Señor. Permítame tocarte, por favor, Señor. Te necesito. Entonces tú, usa sus labios. Y si él me ha dicho la verdad, y yo creo que él sí me la ha dicho, usa sus labios y respóndeme. Padre celestial, y hazme saber, háblame con tú, como tú le hablaste a la mujer que tenía el flujo de sangre. Yo te creeré. Harás eso. Los haría persistentes a ustedes entonces y los haría que se aferraran muy bien. Oremos. Ahora, Padre celestial, la reunión es tuya. Yo mismo no me puedo forzar en esto. Yo únicamente pido, Señor, yo ni siquiera te pido que lo hagas. Pero si está en tu divina voluntad, en tu orden, permite que suceda. No importa lo que yo dijera. Una sola palabra procedente de ti significará más de lo que todos nosotros pudiéramos decir, Señor, en toda una vida. Solo una sola palabra procedente de ti. Mira, a través de estos 31 años de predicar, yo he tratado de sostener tu nombre, de hablar de ti. Y mira, Padre, tú nunca me has desamparado en ninguna ocasión. Y yo no creo que tú me desampararás esta noche. Así que te pido que tú nos des algo, Señor, para que la gente pueda ir a casa. Los visitantes que están aquí con nosotros y decir, verdaderamente, Jesucristo no está muerto. Él está vivo porque yo lo vi a él obrando por medio de seres humanos esta noche. Haciendo la misma obra. Así que debe ser la misma vida. Y entonces ellos tendrán hambre de ti, Señor, y vendrán y te confesarán como el Salvador de ellos. Concédelo. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Por el tiempo, mis amados hermanos, vamos a quedar ahí. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Perseverante, predicado en South Gats, California, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1962. Nos despedimos con una oración. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde, en esta noche, de servirnos un plato especial, Señor, de águilas de este último tiempo. Así como tú le ordenaste a José a almacenar el alimento allá en Egipto, Señor, lo mismo hiciste con nuestro profeta que alimentara estos gloriosos mensajes, Señor, y ha llegado a nuestras manos, oh Padre. También agradeciendo a aquellos varones, Padre amado, aquellos varones que lograron transcribir de estos mensajes, Señor, y que sean fáciles para nosotros lecturar, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. En esta tarde hemos escudriñado más de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, como soldados de la Patria Celestial, preparándonos para esa batalla, Señor, que es ahorita mismo la mente y el corazón. Dos, oh Padre amado, dos reinos que están gobernando en este cuerpo, Padre. Si hay un día más, Señor, regresaremos con mucha fuerza, con mucho honor, porque es tu palabra de vida eterna, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Amén, José Jesús a favor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos. Mientras ella murió a detallar la palabra Dios, ella temía el lobo de él. Pero aloré la mentira de la serpiente, pero en ella no había dos simientes, cambió de nombre y fue la palabra hermosa. El postre Adán clamó, Padre glorifica tu nombre y la voz me dijo, lo he glorificado, eso era en él y lo glorificaré otra vez. El postre Adán clamó, Padre glorifica tu nombre y la voz me dijo, lo he glorificado, eso era en él y lo glorificaré otra vez. El postre Adán clamó, Padre glorifica tu nombre y la voz me dijo, lo he glorificado, eso era en él y lo glorificado. Mientras ella murió a detallar la palabra Dios, ella temía el lobo de él. Adán clamó, Padre glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado. Adán clamó, Padre glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado. Adán clamó, Padre glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado. Adán clamó, Padre glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él y lo glorificado, eso era en él Antes yo no supongo que me debí Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios Ella tenía el nombre de mí Quiero adorir la mentira de la serpente Ahora en ella había dos simientes Cambió el nombre y fue llamada a Eva El que se la va a clamor Solo origina tu nombre y la voz de victoria Glorificado, puso en mí Y lo glorificaré otra vez Eso sería en su nombre El que se la va a clamor Padre glorifica tu nombre Y la voz de victoria Glorificado, puso en mí Y lo glorificaré otra vez Eso sería en su nombre Eso sería en su nombre Eso sería en su nombre Y lo glorificaré otra vez Y lo glorificaré otra vez Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios Ella tenía el nombre de Dios Ella tenía el nombre de Dios Pero a lo único La mentira del anticristo Cuando ella vi a la defensa Y la verdadera A mí hoy lo doy Y fue llamada a Eva Y lo glorificaré otra vez Y la verdadera Que no es de seguro Y el amor Y lo glorificaré otra vez Que no es de seguro Y la verdadera Y los bendito Y los bendito Bajo el destino sello Eres el mismo loco Con la noche que es ir Bajo la séptima troceta De San Juan del Mesías Y los destruidos de Israel Ha vencido y ha recibido Los veneres Bajo el destino sello Eres el mismo loco Con la noche que es ir Con la noche que es ir En ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!